¿Cuándo ya se están conectando? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vicky Yenderly. ¡Yay! Sí, están siendo muy puntuales. Oigan, me da mucho gusto que lleguen a tiempo a clase. Qué bueno que llegan a tiempo. Que ya saben que esto va con calma, va con calma. Vamos a estar aquí dos horas, así que tenemos tiempo. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Ya cenaron? Estoy limpiando un poquito mi pantalla porque está toda sucia. Hola amor, es Crafty. Es César Acelli. Soy nueva. Hola Hortensia, bienvenida. Bienvenida, qué bueno que llegaste. Mi nombre es Sonia, para los que no me conocen. Yo intento compartirles mi conocimiento sobre la Cricut. Cuéntame si tú tienes Cricut por ahí. La que es nueva. ¿Quién me dijo? Hortensia, cuéntame si tienes Cricut. Hoy vamos a limpiar una imagen. Digitalmente. Ay, ya me están llegando las rosas tan pronto. Siempre me recibo y con rosas por ahí. Llego en punto a lo que me interesa cómo limpiar la imagen. Ay, qué bueno Maritza. Tú también me caíste del cielo. Todas me llegan del cielo. Lucio Pau me dijo que iba a estar. Por ahí el corazoncito morado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé qué es eso. Es una máquina, mira, es una máquina cortadora digital. No sé dónde viva su Hortensia. Hortensia, ¿verdad? Te voy a enseñar. Esta máquina es una cortadora digital. Y yo más o menos les enseño lo que yo he aprendido en seis meses. Les comparto mi información. Hola, hola por ahí Saman Benítez. Tengo Cricut Explorer 2. La mía también es Explorer 2. Muchas gracias por sus flores. Ya ni vi cómo quedó el aguacate. No Ruth, ya. No me toquen ese balde del aguacate. Buenas noches. Les veo en Arkansas. Ah, ok. Limpiaré imagen usando iPad. Hoy va a ser iPad. Y mañana vamos a hacerlo en una computadora. Ok, porque sí hay unas funciones diferentes. Yo no tengo computadora. Miren mi aguacate ahí. Siempre lo voy a dejar de recuerdo. Snap match. Sí, tiene funciones la computadora. Que no hay en el iPad y en el celular. Yo siempre lo hago en el iPad. Pero ya he trabajado. Hola, ya veo a muchos conectados. Qué gusto, qué gusto. Que sean tan puntuales, oigan. Hola, hola. Ya aquí todos los que van llegando. Hola, hola. Mientras te haré, te veo. Haré un vaso con vinilo holográfico. Súper. Ustedes vayan trabajando. Y vamos todos trabajando al mismo tiempo. Oh, Ruth. Si ya no me toquen. Miren, ahí está mi aguacate. Hola, hola. Buenas noches. Invité a mi hermana. Ella sí tiene la máquina. Ella quiere aprender. Ah, pues bienvenida tu hermana, Dorayala. ¿Dónde está la hermana de Dorayala? Hola a todos, hola a todos. Este, de los anuncios que quiero hacer, antes que nada, cuando va llegando la gente, vamos a aguacate. Yo creo que a ti no te tocó, Araceli. Ah, no, sí, ¿cómo no? Si tú eras la que me regañabas del aguacate, que no usé el Smart, el Snapmat. Este, sí, chicos, recuerden que estos que ven aquí, likes, me ayudan a mí para llegarle a más gente. Y me he dado cuenta que sí funciona mucho. Cada live que hago, entra gente nueva. Y entonces siento que el algoritmo está leyendo perfectamente que a ustedes les está gustando este contenido. Y hay gente que me llega y me dice, me llegaste al cielo, esto es el que, simplemente el algoritmo, saben que ustedes tienen una Cricut y que yo estoy dando una clase. Es algo súper bizarro, pero funciona. Así que cada like me sirve. El otro día nos llegamos, llegamos a 60 mil. Ese es nuestro récord. No hemos pasado de 60 mil, pero sí, sí, sí. Hoy vamos a hacer otro aguacate. No, no es cierto, no es cierto. Por ahí ya me anda Maribel cotorreando del aguacate. No, hoy vamos a hacer una imagen súper, 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 súper fácil. Que nos va a tomar un minuto, literal un minuto. Y vamos a hacer una un poquitito más complicada. Pero lo que quiero es que vean, habrá gente mucho más avanzada seguramente por ahí. Hoy tenemos que hacer 70 mil. Sí, de verdad, no hemos pasado 60 mil, pero ya 60 mil es una gran bendición para mí. Tengo una besita y me da como empiezo. Ah, pues estás en el mejor lugar, Lucía, porque hoy vamos a hacer una clase que es digital. Y les voy a enseñar cómo usarla, ¿vale? Empiezo, soy muy repetitiva. De repente platico mucho, pero quiero como que vayamos al mismo paso todos. Ustedes lo pueden hacer si tienen, aparte de su celular con el que me están viendo, si tienen un iPad o un celular, juéguenlo conmigo al mismo tiempo. O vean más o menos dónde yo le voy picando para que ustedes hagan lo mismo. Avisa cuando trabajarás con los marcadores de Cricot. Ok, yo les voy diciendo. Ahorita nada más necesitan o su celular o un iPad o su computadora. Ana Rivera, tengo todo el equipo, pero no sé cómo funciona. No te preocupes, Ana, aquí estamos todos. Así estamos todos, así estamos todos. Ah, como el aguacate. Ahí está, mira, ahí está el error, el error que siempre lo voy a recordar. Creo que la conozco a usted, Jocelyn. ¿De dónde me conoces, Jocelyn? Mi Pikachu quedó increíble. Sí, de hecho, lo que he visto es que suben videos y me etiquetan. Por favor, síganme etiquetando. Me da mucho gusto ver sus trabajos, porque ahorita pues nada más es de un lado que ustedes me ven, yo no los veo. Pero, por ejemplo, Anahuamba me etiquetó, hizo el Bart Simpson. Por ahí alguien más hizo un Sonic, me parece, y me etiquetó. Entonces, etiquétenme, porque de verdad me da muchísimo gusto ver sus trabajos y cómo lo están logrando con la ayuda de todos. Amores va a ser, a ver, amores, te voy a poner de moderadora. Espérenme. A ver si te puedo agregar, porque Lau luego no entra. Aquí estás, ya está de moderadora, amores. ¿Vale? Amores se llama Araceli y me ayuda muchísimo, porque ella tiene mucha experiencia. Entonces, todas las preguntas que yo no les conteste o por ahí me pueda ayudar a contestar para como que tratar de avanzar. ¿Tú sabes cuál app? Sí, se llama Cricot. Y ahorita se las voy a enseñar. Nada más quería enseñarles, y gracias por sus rosas. Todos los que van llegando, este, me esperé a abrir el tan helado, este, unboxing de mi papel que tanto esperé. O sea, me llegó en la tarde y me, o sea, creen que me aguanté las ganas de abrirle y dije, no, lo tengo que abrir con ustedes, porque, ni modo de yo solita. Ya siento que tengo que compartirles todo. Sí, sí, sí. Ah, ok, Vicky, te voy a poner también de moderadora. Tú también, si por ahí sabes. Espérame. Déjame, creo que te tengo que seguir. Vicky, ya te sigo. ¿Tú me sigues? Creo que me tienes que seguir para que te pueda poner de moderadora. A ver, moderadora. Espérame, déjame ver si te encuentro, Vicky. Es que me parece que si no somos amigas, o sea, si no nos seguimos las dos, no vas a poder moderar. Pero, bueno, cualquier duda, también por ahí, Vicky con doble I. A ver, déjame, lo pongo bien. Denme un segundito, no se me desesperen. Un segundo, un segundo. Es que a mí me ayuda mucho que contesten preguntas y no las estoy yo contestando al momento. No, no te encuentro. Quiere decir que o todavía no me sigues o algo pasa. Pero, bueno, espérame, déjenme. Voy llegando a Zenet. Vicky, cualquier cosa, porfa, ¿me ayudas? ¿Cuándo? Espérenme, espérenme. Yay, ya llegó por ahí Creaciones Alicia. ¿Cuándo es el giveaway? Es el sábado. Ese es otro de los anuncios que les quería dar. El giveaway es el sábado. Un poco como la condición es que lleguemos a 10 mil. Yo tengo la esperanza de que sí, estamos a punto de llegar a 9 mil. Ojalá que le llegue a más gente y podamos hacer 10 mil. Tenemos que hacer 10 mil seguidores de aquí al sábado, ¿ok? El giveaway es una planchita y una playera que hicimos de Selena, ¿vale? Pero chéquenlo, todo eso está en mis videos. Otra de las cosas que les quiero pedir rápido es que el video del material para los que quieren aprender, o los que quieren aprender a hacer tie-dye, que es playeras pintadas, va a ser el sábado, antes del giveaway. Y como que no le está llegando a mucha gente. Siento que como subí uno y lo borré, me parece que TikTok como que te penaliza. Cuando borras tú algo te penaliza. Entonces ya no tiene tantas views. Digo, sí, ya tiene, no sé, unas 500 views, pero siento que no le ha llegado a mucha gente. Entonces si me ayudan a darle like, a comentarle, a compartirlo. Si saben de alguien que quiera aprender a hacer tie-dye, yo les voy a enseñar el sábado. Ahí está el material y todo. Entonces el video que dice material o que es en lista para la clase, porfa, les pido que me ayuden, me ayuden a compartirlo. Porfa, porfa. Soy Sonny. ¡Ay, hola! ¡Anagia! ¡Anagia! Les cuento rapidísimo. Anagia es una diseñadora que está en... Me parece que ya es el estado de Michoacán. Si es Michoacán, Anagia, ayúdame a correr. Corrígeme si es Michoacán o es Guanajuato. Pero bueno, trabajé con ella, hice unas fotos maravillosas el año pasado, justo el año pasado de la mariposa monarca. Así yo en reina, empoderada de vestido de mariposa monarca. Si pueden, vean unas fotos. Creo que he subido TikTok, muy, muy abajo. O vean en mi Instagram, hay el vestido como estoy yo, toda empoderada. Y esas bellezas las hace Anagia. Es una diseñadora increíble, 100% mexicana y hace cosas bien bonitas. Ya vamos por tres mis likes. Espérenme. Ya estoy haciendo varios proyectos. Empecé hace poquito. Madeline, estás a buen tiempo. Qué padre. Muchas felicidades a todos los que se están animando ya a usar sus... Sus... Pon hashtag. Sí. Si no puedo borrar, mejor ponerlo privado. Sí, de hecho lo mandé a privado, pero yo creo que me sancionó TikTok porque no lo está viendo mucha gente. Ah, de Michoacán. Sí es Michoacán donde está Anagia Moda. Los que no estén tan familiarizados con la mariposa monarca, el recorrido que hace está increíble. Es uno de los fenómenos más bonitos. Digo, yo les hablo porque a mí me gusta mucho viajar, ¿no? Y no me voy aquí a echar el choro del viaje. Pero es algo bien bonito que pasa en Michoacán, que es toda la ruta de la monarca. Y así es como conocí a Anagia con sus diseños. Así que bienvenida, Anagia. Qué bueno que estás aquí. Por ahí yo creo que les va a ir contestando esta... Amores, Vicky... Ok, yo tengo mis máquinas. Ok, voy a hacer este unboxing porque les digo que me llegó. Es el papel para planchar que tanto había esperado. Y no lo había abierto y dije, lo tengo que abrir con ustedes. Entonces vamos a hacer el unboxing juntos. Es más, se me hace que lo voy a grabar acá desde el iPad. Porque luego yo todo este contenido me sirve. Espérenme. Ay, 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 ay. ¿Te gustará muchísimo tu máquina? Sí, van a ver que la van a disfrutar. Todas las que no tienen la máquina, este... Les está sirviendo. O sea, siento que les va a servir este... Estos en vivos porque así... O mis videos porque así a ustedes se les quita el... Mucha, mucha gente que me escribe la tienen y no la usan y tienen años de no usarla. Entonces los que no la tienen, ahorita están ustedes en ventaja de todas las que sí la tenemos y no la usamos. Entonces no se desanimen, bajen en la aplicación. Ahorita vamos a trabajar en la aplicación. Nada más quiero hacer este unboxing con ustedes, ¿vale? Déjenme rápido grabo esto. Vamos a hacer un unboxing para el de en vivo. Aquí aprenderás. Y si no aprendes, pues chismeas, que está rico también, ¿no? Porque está bueno el chisme. Ayer, ¿cuándo fue el día que sufrí? Ayer, ya no les conté que sí pude arreglar la t-shirt de... Hola, Sonia. Hola, Mara, Mara, Shisha. Me habías dicho tu nombre, pero se me olvidó. Miren, ya estoy abriendo. Este, sí pude arreglar los que estuvieron en la clase de ayer de la plancha, que planché este... El trébol, sí la pude arreglar, sí la pude arreglar. Pónganme ahí. Hola, hola a todos los que van llegando. Cricot, chismecito y más. Me voy a hacer un sticker que diga Cricot y chisme. Hola, primero es en tu live. Hola, Linda. Bienvenidos todos los que van llegando. Ya tengo días mirando sus lives. Hola. Me encanta que regresen. Me encanta que les guste el chisme. Me gusta... Les digo que yo sé que a veces como que es lento, pero son dos horas que yo estoy con ustedes feliz de la vida. Compartiendo información, porque no es que yo lo sepa todo. Por ahí Araceli me ayuda muchísimo al chisme, no al aprendizaje, digo. Hola, hola. Hola a todos los que van llegando. Hola, hola. Van llegando muchos. Ah, entonces les decía el giveaway es el sábado. ¿Y qué otra cosa les quería decir? Ah, eso de las clases del tie-dye, que por favor revisen. Este... El que lo vean y que lo compartan, las que quieren o los que quieran aprender a hacer tie-dye, que es pintar playeras, yo les voy a enseñar. ¿Vale? Este paquete, ahorita les digo quién, o sea, con quién lo pedí. Aquí dice express, pero no sé. Pero me parece que es el scissor. Ya descargando cricot en mi PC, aún no tengo máquina. Exacto, Yaseli. ¿No sabes qué? Estás tú un paso delante de todos nosotros, porque tú cuando la compres ya la vas a ver usar. Entonces va a ser perfecto. De verdad, va a estar perfecto. Miren, miren, miren. Me parece que con el paquete... Déjenme los pongo así. Este, te dejaban... Te daban, creo que un regalito. Sí. Vean, vean, vean. Ahorita les paso bien todo el dato, ¿vale? De a quién se la pedí y cómo la pedí. Pero lo que... No sé si vieron mi video. ¿Vieron mi video que subí hoy de qué tipo de vinilos hay? Si sí lo vieron, pónganme un emoji de... De una hojita. La que es como una hoja que escribes o algo que tenga que ver así como un papelito. Pónganme emoji los que sí vieron mi video de qué tipos de vinilos hay, porque se los hice hoy. Yo la tengo, pero no sé cómo hacer las líneas de alguna imagen que no la tenga. Ok. Las líneas de alguna imagen que no la tenga. Ok. El aguacate. Pedí unos aguacates a Michoacán. No, no es cierto. Pedí el papel, ya lo acabo de ver. Ok, Anahuamba sí lo vio. Yenderly lo vio. Sí lo vieron, sí lo vieron. Si no lo han visto, véanlo y compártelo, porque... Para que le llegue más gente. Porque esta pregunta me la hacen muchísimo. ¿Qué viniles uso o qué viniles hay? Porque la gente que no está familiarizada no sabe que uno es para la ropa, como esto, hagan de cuenta. Y otro es para stickers. Hola a todos los que van llegando. ¿Tuviste vivo por la tarde? No, no, no. Nada más estoy haciendo uno al día. Porque... Y sí los extrañé. Crean que sí. Fíjense que sí los extrañé. Pero... Y yo decía, ay, como que me hace falta algo. Me hace falta el chisme de la tarde. Pero ya hoy me dio tiempo a hacer más cosas. Fui al DMV. No sé si sepan. Bueno. Si todos los países llaman igual. Pero fui a ver. Tengo que hacer unas cosas del coche de registrar mis placas. Ya saben que no es nada divertido. Entonces fui al DMV. Fui a un thrift store por ropa. Queremos dos al día. Fíjense que si nos hacemos más comunidad y crece esta red, yo creo que sí les voy a hacer dos al día. De verdad que sí. ¿Por qué no puedo abrir la Cricut? ¿Por qué no la puedes abrir, Claudia? A ver, cuéntame. ¿No puedes abrir el programa? Yo hago con... Es algo con fieltro. ¿Ok? ¿Dos al día? ¿Quieren dos al día? Es mucho chisme. Miren. Estoy abriendo un vinil que pedí a HTB Runt. Era el que tanto les decía. Miren. Vean, 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 vean. Hola a todos los que van llegando. Ya habrá unas flores. Por ahí luego vamos a hacer, conforme vaya pasando este tiempo, vamos a hacer en vivos con gente que sepa hacer otras cosas para que todos aprendamos de todo. Por ejemplo, los que hacen tumblers, los que hacen flores, los que hacen globos. Voy a hacer como un live junto con alguien, como co-host, para que todos aprendamos. Muchas gracias por sus rosas. Muchas gracias por ahí los que me dicen, me encanta tu clase. Hola, Alicia. ¿Se puede hacer un sticker holográfico en la Cricut? Sí. Yo creo que sí. Sí, sí se puede. Eso está bueno. Es solo el material que es holográfico. Exacto. Dos al día. ¿Con material de fieltro? Sí. También voy a comprar fieltro para hacer también de fieltro. Y también voy a hacer madera, ¿vale? Pero poco a poco, poco a poco, chicos. Vamos en el paso número uno. Bueno, ya, miren, ya acaba mi video. Lleva cinco minutos, espérenme. Estamos haciendo este unboxing de el papel que les dije de esta marca que me han recomendado. Y vean qué chulo está su estuche. Vean nomás. Qué belleza. Este es... No, ya quisiera yo, Mara Chicha. Pero fíjate que estoy sacando un diseño muy parecido. Esta sí es comprada. Me encanta la lotería mexicana. No sé si les guste a ustedes. Este... Pero sí que estoy planeando hacer un diseño de lotería mexicana. El fieltro es un material como de tela, como gruesa, que sirve para hacer como disfraces. O a ver, ¿qué más harían con fieltro? A ver, díganos. Bueno, voy a seguir abriendo este vinil. Y miren, dice 12x12 multicolor y self-addressed. Y vean, viene, es este. Este es vinil. O sea, no es HTV. Es vinil. No es de calor. Sí, este no es de color. Este es como el que les enseñé ayer. Sí, está padre. ¿Pudieras enseñar cómo hacer cosas, pero con plumas, como el escrito? Sí. Hoy vamos a hacer eso. No es cierto. Mañana. Mañana, mañana. Flores de todo tipo. Ok. Mañana vamos a hacer, este. Vamos a trabajar con letras y vamos a trabajar con imágenes. Y vamos a hacerle el fondo blanco para que parezca como un sticker. Como algo así, miren. Como algo así. O sea, que tenga como la orillita blanca que se pueda hacer un sticker, ¿vale? Eso vamos a hacer. Mañana va a ser a las 3 de la tarde. Dulceros con fieltro y parecen reales. Ah, ok. Sí, 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 es cierto. Parecen en 3D. Sí, es cierto. Se hacen flores con fieltro. Pero bueno, ya nada más para acabar aquí el unboxing, el chisme. Son viniles. Me parece que son, híjole, no sé si eran 40. Pero miren, ya tenemos mucho material para trabajar. Este es el transfer tape que tanto me recomendaron, así que estoy feliz. Porque este transfer tape, este, dicen que está más fácil de transferir las imágenes. Porque con el de Cricut batallo muchísimo. ¿Cuál es el mejor vinil para camisas? Yo uso Cricut y me encanta, pero pedí en Scissor. Ese ya me va a llegar, Scissor. Se llama Scissor. Es muy bueno también. Sí me interesa, ok. A las 3. Sí, va a ser mañana a las 3. Quiero hacer unas stickers para Baby Shower. Ok. También les decía, miren, trae 4, como unas 8 o 10 de estas de transfer. Trae este papel rojo. ¿Saben qué? Sí es este, sí es de, lo que les decía, sí es de HTV. Vean. No es sticker, sí es planchado. Sí es para planchar. No es cierto, les estoy mintiendo. Este HTV, su fondo es transparente, no blanco. Les estoy mintiendo. Sí es, sí es vinil, vinil. No es para calor, ok. Para camisas se puede usar marca Cricut y Scissor es muy bueno. Ok, sí es cierto, Scissor es muy bueno. Ojo con eso, chicos. HTV. HTV es Heat Transfer Vinyl o el Iron On. Yo le digo Iron On, pero mucha gente le dice HTV. Los más así como que profesionales. Pero bueno, HTV es... Hoy no vieron mi video, entonces, Araceli, no viste mi video de HTV. Ya solita te quemaste que no viste mi video. Soy nueva, me puedes enseñar a hacer para una playera. Sí, normal. Se me hace que lo voy a programar para el viernes, para que el sábado la pintemos. Tengo que ver. Más corto, HTV. Sí, Heat Transfer Vinyl. Ese es HTV o Iron On. ¿Cuánto me costó? Ay, por favor, ahorita no les tengo... Así no podría decirles la respuesta, no quiero mentirles. Pero les voy a hacer un video, ¿ok? Porque la verdad no me sé ahorita. Pero vean, está increíble porque trae su estuchito. No me acuerdo si como 20 algo. Trae este también, miren. No, sorry, estuve en la escuela. Ah, pues la tienes que ver, Araceli. Tienes que ver mi último video, por favor. Y miren, trae esta como que usamos también de acá de la Cricot. Como para tallar. Yo ando que me quiero comprar mi máquina. Esto me emociona. Ah, Norma, pues seguro vas a ver que sí la vas a comprar y vas a saber más que nosotros cuando ya la tengas. Y este, a ver, vamos a ver qué es este, el segundo paquete. Es, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estoy emocionada. Ya no sé ni qué pido. Yo pido y pido y no sé ni qué pido. No sé si les pasa que llega el de Amazon y ustedes se emocionan y luego uno ya no sabe ni qué pidió. Eso es un, una señal de que uno es comprajólica. Hola, hola, Yaliel. Vamos, estamos, estoy haciendo un unboxing rápido de unos viniles. Ahorita les voy a pasar el dato porque la verdad no quiero como distraerme con esto. Pero, ah, es holográfico. Miren lo que estaban diciendo. Te va gustando cuando la compres. Sí. Hola, Sergio. Vas llegando. Bien, van, bien, van, bien. Siempre. Sí, típico que llega el de Amazon y yo corro a la puerta y resulta que no tengo ni idea de qué llego. Es también HTV, pero holográfico. Miren, este es bien padre. Por ahí alguien que preguntaba lo de holográfico, vean. Espérenme. Hola, gracias porque lo compartan, chicos. Me sirve mucho que compartan y sus likes. Ya vamos a llegar a casi 8,000 y llevamos 24 minutos. Así me pasó, compré todo de Cricut, pero no lo he usado. Ah, Yulis, pues ya lo vas a usar. Estoy comprando vinil, pero ni idea cuál comprar. En el último video que les dejé, este es muy bueno. HTV Runt me lo han recomendado muchísimo, muchísimo. Este es holográfico, no es Iron On, pero les voy a enseñar un Iron On que tengo que sí es holográfico, miren. De hecho, para que vean que sí se puede llegar como a confundir uno si no pone atención. Miren, este es de planchar. Este es de la Cricut, pero hay muchas marcas. Este sí es, Vicky, este sí es Iron On, ¿ves? Mira, aquí dice Iron On Transfer, ¿vale? Vean, vean qué bonito. De hecho, por ahí les he enseñado una playera que es holográfica. Si quieren que se las enseñe, se las enseño. Está bien padre tu playera. Gracias, Vicky. Sí, miren, me encanta la lotería mexicana. ¿Dónde puedes comprar el vinil? Yo les digo que busquen en internet dependiendo de sus presupuestos, hay de muchos precios. Estoy apenas abriendo, por eso es el unboxing este de HTV para que lo abrieran conmigo. Pero vean cómo se parece mucho, vean. Ah, pero bueno, respondiendo a esa pregunta, yo les recomiendo que de principiantes compren los cuadros. ¿Por qué? Porque cuando está así en este tubo, está como ondeado. Entonces, como que trabajarlo es un poco difícil y cuando ya es un cuadrado, ya está cortado. Entonces, vean cómo se parecen, vean. Pero este es lo que les decía en el video, los que sí lo vieron, Araceli no lo vio. Esto de blanco como que te da la pista de que esto es sticker. Y este, si lo ven por dentro, el color es igual. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? ¿Ven? O sea, se ve como que es holográfico, pero es para planchar. Espero haber contestado tu respuesta por ahí, Vicky. Entonces, ¿dónde comprar el vinil? Intenten, puede ser HTV Ron, dependiendo si es para negocio. Yo les recomendé que compren el del dólar si es su primer corte. Les voy a dar un tip de cómo usarlo con el dólar porque mucha gente se queja del del dólar. Pero yo les enseñé que sí se puede trabajar el del dólar si lo haces con amor y paciencia. Y si haces letras gorditas, ¿ok? Letras gorditas y grandes. Si haces un así, esto no te va a salir con el del dólar porque esto es muy chiquito, un diseño como muy delgadito y hace que tu cuchilla, tu navaja se trabe, ¿vale? Entonces, pueden intentar hasta con el del dólar, ¿vale? ¿Cuál máquina crees que...? Espérenme, espérenme. ¿Cuál es el que debo comprarme? Permanente o revonible. Dependiendo de qué van a hacer. Hola, Guayaquil. Espérenme, es que me estoy saltando algunas preguntas. ¿Cuál es mejor, la Cricut o la Cameo? No sé, hermosa. Yo uso la Cricut. No sé por ahí, alguien, si recomienda la Cameo, pero toda su función es cortar. ¿Cuál debes de comprar? Permanente o removible. Dependiendo de tu proyecto, Sergio. Si, por ejemplo, sea un globos, que me preguntan mucho y les voy a hacer un video y les voy a hacer una clase de globos. O sea, lo mejor es removible porque si te confundes, pues lo despegas y lo vuelves a pegar, ¿vale? Si va a ser para, no sé, por ejemplo, algo así que quieres que sí se quede y lo vas a lavar, te recomiendo Oracal porque es muy bueno, porque aguanta agua. Por ahí, alguien dijo, Oracricut. ¿Cuál es la diferencia entre Iron On y HTV? Ninguna, es lo mismo. HTV es como las siglas de Heat, Calor, Transfer, de Transferir, y Vinyl, de Vinil. Entonces, Iron On y HTV es lo mismo. Pero hay vinil permanente o removible. Hay las dos, hay las dos, Sergio. Y, de hecho, ¿no viste mi video, Sergio? ¿No viste mi video de los viniles? Ya te caché. Hoy les hice un video literal enseñándoles. Yo creo que les voy a hacer otro como con práctica. Tengo unos cuadros de cartón o madera, los pinté de. ¿Qué vinil puede usar? El permanente o puedes usar, de hecho, este, al, creo que hasta el que se plancha. El de Iron On, a veces en la madera también, pero usa también el permanente. Vasos y tumblers, ese, oracal, oracal, sí se los enseñé, oracal. No viste mis videos, eh. Sergio, ya vi, ya vi que no viste mi video del día de hoy. Este. Permanente. Este sirve mucho para los que venden tumblers y eso. No tumblers los que son como, que está como con calor, no. El que es como un sticker, sirve mucho para el agua. Y les digo que vean mi video, el que está esta, Úrsula. Porque está en una máquina que se mete al agua y trabaja todo el día en el agua y aguanta súper bien. Oracal 651, ¿vale? Lo mismo, pero lo escriben diferente, que significa holográfico, nada más es como esto, mira. Holográfico es que es un color como que se mueve, que da diferentes colores. Hola, soy Númen, todo esto y de a poco voy a empezar a comprar mis cosas. Saludos desde Chile. Saludos, Marli. Y qué bueno que vas a empezar tu negocio. Muchas bendiciones para los que están empezando sus negocios. Espérenme, a ver por ahí. Mi proyecto cuadros de madera. Qué cartón o vinil. Cartón o vinil. Si son cuadros de madera, yo utilizaría del permanente. La plancha, yo compré la de Cricut, pero me deja... No entendí tu pregunta, Lupe. Gracias, ¿dónde se consigue el papel oracal? Este yo lo compré en Michaels. Sí estuvo un poquito carito, pero yo creo que en Amazon. En Amazon. ¿Cuál es la aplicación de Cricut? Ok, a eso vamos ahorita, Muñoz. Ahorita, Muñoz Chisky, ahorita se las voy a enseñar, ¿vale? Hoy vamos a trabajar con la aplicación. Se llama Cricut. Sí lo vi. Ah, entonces sí lo viste, Sergio. Bueno, entonces si tienes duda, quiero decir que no estuvo muy claro mi video. ¿Cuál es la aplicación de Cricut? Ahorita se las enseño. Tienes la Cricut Mock. Yo no la tengo, pero sí la quiero. Ya la voy a comprar. ¿Cuál es la aplicación de Cricut? Ok, ahorita les digo. Ahorita te digo, Muñoz. Ahorita te digo. Ahorita te digo. ¿Grabas las clases? No, no las grabo. Por si no, puedo estar en vivo. Pero les estoy haciendo videos en TikTok. Cortos. Estoy intentando editar un video muy largo que hice para YouTube. Ya les hice mi comercial de que me sigan en todas las redes. Voy a empezar a... Les prometo que voy a empezar a subir videos en YouTube. ¿Vale? Todo es igual. Sonia Caminante en YouTube, en Facebook, en Etsy, en Instagram, en TikTok. Hola, hola, hola. Me refiero a qué tipo de vinil. Híjole. Sigo sin entenderte, Sergio. Perdón. Se me fue el rollo. Me gusta tu camiseta. Sí vi las marcas, pero dentro de Cricut hay varios tipos. Igual. Cricut tiene permanente y removible. O sea, van a ver un mundo de marcas porque cada vez hay más competencia. De Cricut, usa el permanente. Si tu proyecto es algo que quieres que te dure mucho. Si quieres algo muy resistente, compra Oracle. Me gusta tu camiseta. Gracias. ¿Qué ocupo aparte de la máquina para empezar? Una laptop o computadora o iPad o sea tu celular. ¿Se compran en Michaels? Sí, usen cupón. Y si tienen cupones o tienen por ahí, este, díganos, díganos. Me deja un cuadro marcado. Tal vez esté como muy caliente. Soy nueva. Hola. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar el app. Nada más les estoy contestando un poquito de preguntas en general para antes de comenzar. Porque luego unos como que van y vienen. Entonces quiero como contestarles rápido. Y ya al final hacemos otra ronda de preguntas, ¿vale? Me voy a comprar la Cricut, ¿no? Hola, hola. Buenas tardes. ¿Hay removible permanente o no? Si quieres para vasos te recomiendo permanente. Ok. Sí, gracias por contestar. Compré en miola de Cipres. Sí, sirve mucho la plancha, pero hasta la de ustedes. Sí, compra permanente. Vale, Sergio. Permanente. A menos que sea algo que quieras quitar. Bueno, ya más o menos hicimos los anuncios. Ya hice mi unboxing con ustedes. De que me aguanté las ganas de abrirlo. Vean, está bonito. Este es HTV RONT. Voy a hacer, yo creo, una review en mi TikTok con este, ¿vale? Voy a hacer como algunos cortes y se los enseño. Sorry, pero siento que así no vamos a avanzar ni a aprender. Será ir en una cosa por cosa, please. Es que mira, Lucia. La cosa es que somos muchísimos, gracias a Dios. Y todos tenemos dudas. Entonces yo intento como responderle a todos. La clase de hoy específico es el app, pero obviamente hay gente que tiene dudas de otras cosas. Y como les digo, como no se pueden estar las dos horas, yo intento como que al principio, al final, resolver dudas. Y ya durante el live, por ahí me ayudan, me parece que Vicky y Amores. Pero yo entiendo, yo entiendo que no se avanza mucho. Pero de verdad, van a ser dos horas que voy a estar con ustedes. Voy a intentar responderles lo más que se pueda. Porque este es el chiste. O sea, el chiste de mis lives es que ustedes hablen conmigo. Porque si no, yo puedo hacer videos y videos y videos y nunca van a como interactuar. Entonces, esta es la idea de... Por ahí, Lucy, esa es la idea de que yo esté con ustedes hablando, ¿vale? Yo sé que es como mucha información. Pero si tú tienes una duda, pregúntamela y yo intento contestártela. Y si no, por ahí alguien te contestará. Esto es el mismo, es HTV Runt. El vinil textil se puede usar en mezclilla. Por ahí me preguntaron eso hoy. Voy a hacer una prueba. Yo la verdad es que con mezclilla todavía no le he puesto. Pero yo creo que sí, porque es calor. Pero hay que ver. Porque yo uso algodón. Está intentando no dejar en visto a nadie. Sí, es que no me gusta como que alguien sienta que no les leo. Entonces, por eso intento como leerlos a todos. Sí se puede. Ah, ok. Ya ven, sí dice Caraceli que sí se puede. Ok, voy a guardar esto que ya lo vieron. Y ahora sí vamos a entrar a la clase que es lo que les dije, que vamos a limpiar dos imágenes. Una va a ser súper, súper, súper sencilla. Para los que ya son un poquito más avanzados y expertos, porfa tengan paciencia porque hay gente que está desde cero. Así que vamos a hacer una imagen de un clic. Literal, se las voy a enseñar un clic. Y por eso les digo que busquen las imágenes SVG Free porque les va a ahorrar mucho el trabajo, ¿vale? Si ponen SVG. Ahorita vamos a hacer todos esos pasos desde cero. Y voy a hacer otra un poquito más complicada. Una es una Bella y la Bestia en blanco y negro y otra es la rosa de la Bella y la Bestia. Por ahí sí está la chica que me preguntó que quería la Bella y la Bestia. Repórtate porque por ti estamos haciendo este live de la Bella y la Bestia. Si no te reportas, vamos a hacer el otro que me dijeron de Sensory Bear. Ay, no me acuerdo qué me dijeron. Las mías las busco PNG. Fíjate que sí, Genderly, pero porque están limpias. PNG sirve, pero yo recomiendo SVG porque aparte de limpia como que ya está como, no sé, como dividida. No sé cómo explicarlo. ¿Qué tipo de tela se usa con el vinil? Yo uso algodón, pero puedes usar poliéster, puedes usar diferentes. Nada más va a cambiar tu tipo de calor y cuánto tiempo. Si no sabes cuánto tiempo, te metes a Google y le pones. Yo tal cual pongo Cricut, poliéster, cuánto tiempo en la plancha. Y así te responde. Me encanta que respondes a todos. Yo intento, de verdad, pero yo sé que si no les respondo, se enojan. Si sí les respondo, se enojan, si voy lento. Entonces no puedo como complacer. Yo intento ayudarlos a todos, de verdad. Y les digo, por eso vamos a tener mucho rato. Yo sé que no tienen mucho tiempo. Si no tienen mucho tiempo ahorita, lo que pueden hacer es entrar ahorita y hagan sus cosas y regresen. Y en un par de horas vamos a hacer otras preguntas y respuestas. Sensory Bear. Unique me pidió Sensory Bear. Si no me equivoco, es por tu bebé, ¿no? Le vas a hacer a tu bebé algo. Una vez más, ¿cómo se llama? ¿Qué quieres saber cómo se llama, Genderly? Perdón. Tengo dos cricots y cortan de un lado muy bien y otro no. Vas muy bien. Tú tranquila. Sí, es que de repente, aparte, cuando se empiezan a desesperar, yo me empiezo así como que al torar. Pero no, no. Respiro. Me relajo. Y trato de responderles a todos. Y vamos a hacer la clase. Entonces les digo, van a hacer una súper, súper sencilla y una un poquitito más. Dos capas. Una va a ser una capa negra y la otra van a ser rojo, de dos colores. Jonathan, nada más te perdiste un unboxing. Fue todo. No te has perdido mucho. Me llegaron unos papeles de HTV Runt que me encantaron. Ah, espérense, espérense. Lo último, lo último del unboxing. Vean esto. Es para mi bebé. Tiene cinco meses y me gusta mucho verlo. Ah, ok. Qué linda, Unixime. Escribiste en privado. Tú vas bien, se te agradece la info. Yo les agradezco a ustedes que estén aquí conmigo y que cada vez seamos más. ¿Qué crees que pasa con mis cricot que no cortan bien? Mira, puede ser tu, no navaja, o sea, así como la navajita que ya no está cortando bien. Puede ser que esté sucia. Ahí les va para la persona que me preguntó, porque ya van dos veces que me dice. Fer, Fer Las Pastries. Abre tu, abre tu máquina. Vas a abrir tu máquina y vas a ver aquí tu aguja, ¿no? ¿Cómo le llamas? Tu navaja. Entonces la vas a abrir y la vas a sacar. Si tú le picas aquí, le presionas y puedes ver así como basuritas. Miren, era el cuando me corté. Pueden ver que está como basuritas. Puede ser. Yo mi truco es que aquí tengo así escondido siempre. Miren, uno de estos de aluminio. Y le pico, le pico. Miren, ya me piqué yo sola. Le pico, le pico. Por eso me corto. Le pico, le pico. Sí me corté. En vivo me corté. No puedo creerlo. ¿Qué crees que pasa con mis gricos? No cortan bien. Ya me corté por tu culpa, Fer Las Pastries. La clase es gratis, así que toma tu tiempo y te lo agradecemos. No, gracias a ustedes. Checa la fumuración. Buenas noches. Yo ya sé. Entonces, si ya hiciste eso, puede ser que sí necesitas una nueva navaja. ¿Vale? Sí es lo que les decía. Miren, con esta. Ya hasta me piqué por andar yo. Vean. Vean. Ya tengo sangre en vivo. En vivo. Para que vean que esto es real. Estas clases son reales. Ahorita me pongo un curita. Sí, de por sí. Vean cómo ya ando. Esto me corté lavando los trastes. Esta me corté abriendo un paquete. O sea, yo con los... Fer Las Pastries ya me corté por tu culpa. Pero bueno, si ya hiciste eso y no pudiste, pues me dices, ¿no? Si no, pues sí, entonces tal vez sí necesitas otra navaja. Pero bueno, a ver, pérense, déjenme. No te preocupes, no pasa nada. Son gajes del oficio. Pero tengo sangre en vivo. Ahí están todos de testigos que me corté por estar haciendo algo muy... Este, muy aventurero. PNG o SVG. Yo digo que SVG... Hay mucha gente que lavaje en PGN, pero ahorita vamos a ver. Y hay algunas que hasta sí se pueden con todo y que tengan este... Como candados o la marca de agua también se pueden limpiar, ¿vale? Pero bueno, quiero que vean esto. Hola a todos los que van llegando. Curita, pónganme curitas todos los que vieron en vivo cómo me corté. Pónganme un curita. Pónganme un emoji de curita los que vieron cómo me corté. Vean esto, vean esto. Es una... Se llama como... Le dicen como así. Ah, miren. Vinyl Weeding Scrap Collector. Es igual de HTV Runt. Era parte como del regalo si comprabas el paquete. Ya me están mandando corazoncito con curita. Caras me mandó unas como abrazos. Y Eli también. Sí, oigan. Vean. Para que vean que sí cortan la Cricut. Pero bueno, esto es como lo que hicimos... Bueno, de los que vieron mi basurerito que le pusimos aquí trash. Este lo hicimos con Cricut. O sea, esto que hice trash. ¿Quién me ayuda a ponerme un curita? Ya me mandaron una rosa, yo creo, ahí para que ya no sufra. Pero bueno, este lo pusimos con... El mismo día que hicimos el del dólar. Este que dice Iron On. Les hice la comparación. Ah, ya está. Una ambulancia me mandó Vicky. Este es del dólar. Este es del dólar. Y este es de Cricut. Y ya ven que los dos sirven. ¿Ven? Nada más es paciencia. Y hacerlas más gorditas. Y con amor y tranquilidad y paciencia. Te hiciste la fuerte. Ah, claro. Yo iba a llorar y hacer mi drama. Pero... ¿Vieron cómo me contuve? Yo tengo Cricut chiquita. No lo he usado. Yo creo que es para Targets. Yo creo que... Ok. Sí. De todas maneras la Joy sirve. Pero si te puedes comprar una nueva, pues sí. Estrena. Siempre es bueno estrenar. Ya Doris también me mandó la ambulancia. No sé si aquí alguien me ayude con un culito. Y mucho rezo. Y rezo. El rezo... Miren, ahorita me voy a poner a rezar por mi de esto. Pero bueno. Este me gustó porque lo vi en un video. Este, miren, es así como... Vean, se pega. Y aquí uno lo que hace es que cuando sacas tu weeding, cuando sacas tu este, como que lo atoras aquí. Porque ya saben que es un problema que se te queda ahí como pegadito el plástico, el vinil. Entonces, para eso sirve, ¿vale? Este era regalo de el paquete. Luego les pongo la... La info. Perdónenme que no se las puedo decir ahorita, pero pues no la tengo en la cabeza y no quiero volverme loca distrayéndome con eso. Yo uso uno de esmalte. Hoy me llevo el mío en rosa. ¡Ay, qué padre que sí tengan! Por cierto, anoche abrí mi cricote y hice un texto con vinil de 99 centavos. Honestamente no me gustó. No, sí, claro. Yo sé, Sergio. Esto no es... O sea, el de dólar es 100% nada más para probar. Y yo se los digo. Es nada más para probar. O sea, 100% para que ustedes prueben y experimenten y corten. Porque, imagínense desperdiciar este de 7 dólares. Pues yo prefiero primero el del dólar. Cuando no estoy muy segura de algo, primero hago el del dólar y luego hago el caro. Yo tengo uno. Ah, miren, sí tengo yo. Pego un tape y ahí tengo todo. Sí, sí lo he hecho. Mimi, lo dejo ahí el mismo que le quitas y como que de ahí lo voy pegando. Pero bueno, ya abrimos esto. Ya me corté. Ya hicimos el chisme. Vamos a entrar a la clase para que no se me vayan y se me desesperen. Sí, claro. Sí, el chiste es de que practiquen. Sobre todo, si van empezando, les voy a hacer un video. Si me pueden recordar y me pongan, oye, hazte un review del dólar y se los hago en video. Yo he visto que reutilizan los botes de Clorox. Sí, sí he visto. Sí, sí la probé y es mejor. ¿Ves? Yenderly es mejor SVG. ¿Qué utilidades son básicos para empezar? Vinil solo para proyectos, vasos, etc. ¿Y qué se usa para la tela? Para la tela si necesitas una plancha. Y hay un video, Lucía, si te metes en la historia de mis videos que están todos en morado, dicen que se necesita. Como qué materiales necesitas. ¿Cómo pueden grosar las letras? Eso lo vamos a ver mañana. Mañana les enseño. Sí pueden. Mañana es a las 3. Cuando llegue mi máquina creo que la fundiré. Sí, ya, mira. Se va a poner Yenderly a todo lo que da. Ok, déjenme guardo mi tiradero. Porque yo empiezo a hablar con ustedes y automático, tiradero. 3 segundos. No me dura. Y yo cada clase la dejo bonita. Tengo mi espacio limpio. Tengo todo bien. Y no, yo aquí 3 segundos con ustedes. Y hago aquí, me corto. Se me caen las cosas. Me pone nerviosa, chicos. Me pone nerviosa. Déjenme quito esto. No voy a parar porque por estar de floja. Espérenme. Déjenme. Acomodo aquí mi tiradero. Gracias por las rosas. Gracias, gracias. Menos trabajo en limpiar los pequeños detalles. Ve, Yenderly. Tienen razón. Llegué hiper tarde. No, no, no. Están bien. Te perdiste mi cortada, Melchif. Vean. Me corté. Síganme mandando curitas. Yo al principio con mucho miedo, pero con Sonia ya no hay miedo. Sí, se les va a quitar. Y si no se les quita, pues mínimo se echan chisme aquí conmigo. Es bueno saber. Sí, de aquí todos aprendemos. Todos aprendemos. Acuérdense que yo no lo sé todo, pero para eso tengo ahí a mis expertas que me ayudan y se echan el chisme conmigo. ¿Creen que sea necesario ir por un jurita? No. No voy a ser tan dramática. Ok. Espérense. Ya. Ok. Déjenme respiro y tomo agua porque empiezo a hablar así de... Mi mamá me dice, no paras, Sonia. No paras de hablar. Sí, ya somos muchos. Entre los que son nuevos van a ver que nos vamos a ir conociendo más. Algunos ya los voy viendo como de nombre. Ya reconozco los que se conectan mucho. Y ya entonces me gusta porque así yo sé con quién estoy hablando. Entre todos nos ayudamos. Todos aprendemos. ¿Vale? Aquí todo es para compartir. Es una comunidad de compartir. Aquí no hay malas cosas. Soy de... Hola, por ahí. Mestis, eres nuevo. Bienvenidos. Yo soy de la Ciudad de México, pero vivo este... De aquí a dos horas traer a su baño. Fíjense que casi no tomo agua y gracias a Dios nunca me ando del baño en el en vivo. Soy Arlet. Mucho gusto, Arlet. No, miren, me la han chuleado mucho y no la hice yo. Quisiera mentirles y decirles que la hice yo. Pero voy a hacer una muy parecida y para que la vean que sí puedo lograr algo así. Hola a todos los que van llegando. A ver, vamos a concentrarnos porque yo me distraigo. Los que están desde ceros, desde ceros, desde ceros. Hola, Shomara, todos los que son nuevos. Bienvenidos, mucho gusto. Miren, les voy a enseñar tal cual. Así, desde ceros. Muchas gracias, Carmen. Sí, la verdad me encanta mi playera. Se me hace que me la compré en el... En el Ross o en el TJ Maxx. Bienvenidos a todos los nuevos. Sí, bienvenidos a todos los nuevos. Se me olvidó ponerles. Esta es mi hora, miren. ¿Sí lo ven? Déjenme les pongo un letrerito porque luego me preguntan que qué hora es cuando les digo de los anuncios. Esta es mi hora. Son las 10.47. Yo vivo en Orange County. Sergio, eras mi vecino. Yo vivía justo en Orange, en la ciudad de Orange. Y luego viví en Long Beach. Puedes hacerla. Sí, fíjate que sí quiero intentar el printable. Lo malo es que yo no tengo todavía impresora. Y me quiero comprar una buena. Miren, mi hora en Florida. Ay, me encanta esa canción. ¿No les gusta Bruno Mars? Florida Jacksonville. Le voy a poner aquí Jax. Hola, hola. Estoy muy contenta y orgosa cuando mi bebé compre su primer año y las cosas las haré yo. Sí, y ¿saben qué? Yo empecé. O sea, bueno, obviamente yo porque pues tengo mis playeras y mi marca. Pero, eh, miren, ahí está mi hora para que la vean. Este, pero me encanta hacerme mis cosas. Si se han fijado, diario traigo ropa mía. Y me encanta saber que yo solita me hago todo. Sí, arriba Bruno Mars. Me encanta Bruno Mars. Es como que el nuevo Michael Jackson de nuestra era. Claro, tomo mucha agua y yo con un vaso me voy. Fíjate que no. Oigan, y aparte me corté dos veces. Oigan, sigo con el drama, pero es una y dos. Vean. ¿Se ve o no se ve? Sí, corazón. Yo igual aquí, cumpleaños y los primeros que me van haciendo en VLSO. Sí, va a estar increíble. Van a ver que todo esto va a valer la pena y van a hacer cosas con, para ustedes, para sus negocios. Van a estar muy bendecidos porque aquí tenemos muchas vibras y entre todos nos echamos porras. Así que van a tener mucho éxito todos. Todos vamos a tener mucho éxito. Bueno, vamos a empezar desde cero, cero, ceros como si no supiéramos absolutamente nada. Eso quiere decir que no sabemos ni dónde está el app. Entonces, gracias a todos los que me consuelan y lloran por mi dedo cortado. Ay, es como una icos y ya. Pero bueno, a ver. Van a ir a su, esta Apple Store. Aquí está. Ay, gracias por las florecitas. Lo bueno es que desde ahora puedes empezar a hacer. Sí, claro. Entonces, van a ir a su App Store. Ya sea Samsung o sea Apple o como se llame su esta. Sí, ya vamos a empezar. Y le van a poner, hola a todos, hola a todos. Le van a poner aquí que se llama Cricut. ¿Vale? Porque hay mucha gente que sí, de verdad no sabe nada, nada, nada. Entonces, vamos a ser pacientes con esas personas. Por favor, aguántenme los que ya saben esto. Pero nada más quiero ser como súper rápida y que todos estemos en la misma página. Si tienen sus celulares y pueden ustedes hacerlo al mismo tiempo, háganlo, por favor. Ahí está mi reloj, ¿vale? Ahí ustedes ven qué hora es. Vamos a estar aquí como hasta las 12. Si me emociono, 12 y media. Ya saben que yo me emociono. Ahí ustedes ven mi hora. Ah, ¿ustedes tienen mi hora? No sé si ustedes tengan mi hora o les sale las de ustedes. Entonces, se van a meter así los desde cero y le ponen Cricut y la bajan. Hay gente que me dice, yo no la puedo bajar. Pues, les recomiendo que le den update a su programa. El otro día mi celular no, yo no lo había dado el nuevo software y no me estaba bajando el TikTok bien. Entonces, yo siempre les recomiendo que tengan actualizadas todas sus celulares. Si no, hasta la 1 o 2. Ah, no, sí, nos ha dado la 1 y media. Nos ha dado la 1 y media aquí en el chisme. Entonces, esta es la app, ¿ok? Todos estamos en la misma página. Esta es la app y se llama Cricut Design Space. Es gratis. Pueden hacer muchas cosas gratis. Hay mucha gente que sí paga $9.99 al mes. Tienen acceso a más letras y tienen acceso a imágenes. Pero aún así hay candados como Disney y cosas. Entonces, hay veces que sí conviene y a veces que no, ¿vale? Yo vivo en Jaxx. ¡Lety! Ok, Lety, escríbeme en privado. Vamos a ser amigas porque no tengo amigas físicas aquí en Jacksonville. Así que escríbeme en privado y vamos a ser amigas. Yo tengo poco tiempo en esto y ando personalizando absolutamente todo. Ah, sí, claro. Yo también quisiera ponerle así hasta a mí misma, ponerme Sonia en la frente con algo. Tap, tap. Sí, muchas gracias por sus taps. Muchas gracias a ustedes. Ok, por ahí hay gente que dice que no lo puede bajar. Desde las páginas de Cricut se puede bajar también para su computadora. Sí. Por ahí alguien dice que la tiene por un año. No puedes grabar el en vivo. Lo que pasa es que como son muy largos, sí me lo permite TikTok, pero lo voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar subirlo, Isa. Bueno, ya le voy a dar a abrir. Ya vieron el ícono. Le voy a dar a abrir. Ah, miren, alguien por ahí me pidió que quería unos stitch. Estuve trabajando anoche, ¿vale? Me la pidieron, creo que física. Quieren que se las mande porque ya les dije que yo también vendo los stickers hechos, ¿vale? Entonces, los que quieran, si está presente el que quería su stitch, díganme, por favor, para saber cuál quieres que te mande. Te puedo hacer otro. Nada más son ejemplos que trabajé ayer, ¿vale? Hoy en Vinsa vamos a hacer, este, limpiar una imagen, ¿vale? En Cricut. Yo quiero stitch. Por ahí había alguien que quería el sticker que se lo mandara por paquetería. O sea, comprado, pues. Ahí me avisan. Hice un corte de letras, pero me salen diferente. Es que, ¿sabes qué, hermosa? Yo no conozco el... En la Maker. Yo quiero el de la derecha. Si están interesados en stickers y todo eso, luego me mandan un mensaje privado, ¿vale? Por ahí Wendy que dice el de la derecha. Luego avísenme y yo se los... Nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Lucy, ahorita te voy a enseñar qué es limpiar. Se creó una cuenta. Ok. Ay, qué padre. Me encanta esta Cricut, la verdad. Me encanta. Pero bueno, ahí está, para que la que me dijo por ahí alguien de stitch, ahí está. Yo siempre le doy a guardar, porque por no guardar, el otro día vieron el problemón que tuve con el aguacate, que nunca vamos a olvidar. Entonces me voy a salir de aquí y vamos a hacer... Ya, ya estamos en ceros, ¿no? Esto es como si estuviéramos en ceros. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Les dije que íbamos a hacer una bella y la bestia. Yo ya tengo la imagen, pero les voy a enseñar cómo las busco yo. Pero si quieren hacer lo que sea, un Winnie Pooh, un Mickey Mouse, un Stitch, como se llame, un aguacate, le van a poner así en Google, en su buscador, tal cual. Miren. Si yo quiero comprar algo, haces cualquier cosa que ocupes. Sí, por ahí me escriben los que quieran stickers, escríbanme en privado, ¿vale? Por Instagram, si pueden, mejor, porque me llegan mejor. Los de aquí como que no sé qué me pasa, que no me están llegando bien. Voy a llorar. No llores, Yenderly. ¿Qué pasó? No llores, Yenderly. Soy nueva y me interesa. Saludos desde New Jersey. Saludos, mercies. Escríbanme, por favor. Los que quieran stickers, escríbanme, por favor, ¿vale? Ok. Entonces, aquí vamos a poner... Yo le voy a poner bella, así tal cual. Bella y bestia, imagen, SVG, free, ¿vale? Esto es súper importante, siempre. Winnie Pooh, Mickey Mouse, Lilo y Stitch. Siempre pónganle SVG free. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué llora Yenderly? Díganos. Son stickers para poner en las camisas. Se pueden para las dos cosas, I Purple. Puede ser para las camisas y puede ser para las... Así, miren, como estas. Que las puedes poner en Tumblr. Estas todavía no les hemos hecho las burbujas que se nos hicieron ahí por hacer las cosas a lo rápido. Pero bueno, son o para camisas o para sus cosas. Yo no tengo Instagram. No te preocupes, Lola. Escríbeme en privado o... Es que mis comentarios se cortan. Sí, de repente como que no me salen los mensajes de todos. Fíjense. Sí me ha pasado que de repente me escriben y me dicen que no les hago caso. No, Raqueo, vaya, vas bien. Ay, mira, ya llegó. Ya llegó la de la bella. Justo estaba hablando de ti ahorita. Dije, no me llega la persona de la bella y la bestia. Ok. Ahí está, mira. Bella y la bestia imagen SVG free. Ok. Entonces le voy a dar a buscar. Yo les quiero hacer esta porque está muy sencilla. Qué bueno que están todos ahí. Vamos empezando. Entonces le voy a dar imágenes y voy a buscar una que les dije que es blanco y negro. Ok. La vamos a hacer súper. Se murió stick. Miren, ya no la encuentro la que quería. Porque quiero enseñarles una sola capa para que vean lo sencillo que es cuando buscan así como PNG o SVG. SVG, miren, como si le dan a silueta cuando quieren hacer algo como blanco y negro nada más. Esta era la imagen, mira. Esta le había gustado a esta chica, ¿cómo se llama? Raque, Raque Ovalle. Ahí me ha pasado, por eso déjenme de comentar. No, Ana Wamba, escriban, escriban, escriban hasta que yo les lea. Por favor, escriban porque sí me pasa que me escriben y no me llega. Sí, llegaste a tiempo, Marlene. Se fue a dormir con el aguacate. No sé qué. Saludos a todos. Me despido. Un gusto estar aunque sea un rato. Vale, Vicky, espero verte. Mañana va a ser a las 3, ¿vale? Mañana es a las 3. Mañana vamos a ver palabras. ¿Qué significa SVG? Era lo que les decía. Sí, ustedes escríbanme aunque me lo tengan que repetir varias veces. Por ahí me escribió SVG. Es para que tu imagen esté como así, como con un fondo blanco y limpio. Este era el que la que me pidió está Raque. Por ahí se llama Raque, creo. Raque o Valle. Gracias por enseñarnos. Gracias a ustedes. Ustedes escríbanme, escríbanme, escríbanme. ¿Esa imagen no te sale? Ay, miren. Siempre, siempre me hace esto mi iPad. Siempre. Cada noche, cada que estoy con ustedes. Todo el día funciona y el día que ya me pongo con ustedes no agarra. Si yo no les contesto, alguien me ayudará. Sí, sí, sí. Ustedes, entre ustedes, ayúdenme. Sí, sí, llegaste a tiempo. Grabé el de mañana y súbelo. Grabé el de mañana. Ok. Ok, los que no pueden estar mañana, este... Voy a hacer un video. Los tapetes sencillos, ¿cómo se llaman? Esos los puedes buscar en Amazon y le puedes poner como tools, tools, como herramientas para Cricut. Internet desconecta. A mí tampoco me sale esa imagen. No les sale. Miren, vamos a regresarnos porque esta es de Pinterest. Yo le puse Bella y Bestia imagen. Y luego, como no les sale, métanse en silueta. Métanse aquí en silueta. Eso pasa cuando tiene... No, fíjate que no tengo muchas cosas conectadas, Jonathan. Estaremos pendientes. Pero, de todas maneras, este... Les digo, voy a hacer video. Recuérdenme si necesitan, ¿vale? O sea, si necesitan algo en específico y no les contesté por aquí, mándenme privado o mándenme en mis videos y yo les contesto. Les encuentro. Les contesto. No encuentran en las papelerías. Y tal vez no, en una papelería no, pero como en Michaels, en Joans, en todo eso sí. Qué bien que explicas un bloque de esto porque no me acabo de comprar mi Cricut y no sé usarla. Ah, ok, Miranda. Pues esto es lo que vamos a hacer. Pueden buscar en Bing las imágenes y hay más resolución. Ok, ahorita buscamos en Bing, pero, ¿vale? Ah, ok. Por ahí los que dicen Lumen son los que están en México. Me parece que en México. Tienes que ser amigos en común. Ah, no, sí. Ah, ok. Como que... No sé por qué no me están llegando. Ok, ya ya entendí. Nos tenemos que seguir para que les pueda contestar, ¿verdad? Pero si no les contesté, por favor, escríbenme en los videos, en mis videos, así tal cual. Me escriben. Me gustaría que empezaras mañana. No te preocupes. Si estamos viendo algo hoy, de todas maneras lo vamos a repetir durante estos días, ¿vale? Yo estoy diario. Si va a haber algo que no... Que se lo van a perder, de todas maneras podemos ver otra cosa otros días. Ustedes siempre escríbanme en mis videos. Me encanta haberte encontrado, pero me tengo aquí. No te preocupes, Leti. Yo entiendo que es tarde. Por ahí nos vemos, ¿vale? Por aquí vamos a estar. Bueno, ya encontraron la imagen muchos. Yo lo que le doy es así. A la imagen desde aquí mismo la dejo presionada y le doy a Download. Load y la guardo, ¿vale? Espérense. No, así no. Desde aquí le dejo el click y le doy a Add to Photos, ¿vale? Si no te sale, no te preocupes, Elisa. Métete a Silu... O sea, le puse Bella y Vestia y luego me metí a Silhouette, como Silueta. Si no le sale, no importa. Puedes escoger esta o puedes escoger otra, ¿vale? No importa. Ustedes busquen una que nada más sea en blanco y negro, ¿vale? La que sea en blanco y negro. Me voy a regresar nada más rápido para los que no encuentran la imagen. Le dan a Bella y la Vestia y yo le di a Silhouette y ahí me salió. Me parece que ya la guardé, ¿verdad? Le di a Guardar Fotos. Miren, ahí están nuestros vivos. No, no la he guardado. Entonces, la voy a dar aquí y le voy a dar a Guardar, a Add to Photos. Si no te sale, no te preocupes, ¿vale, Elisa? La que tú quieras que te salga en blanco y negro. La que tú quieras, ¿vale? No importa. Sí, ahorita vamos a hacer otra de capas, Beatriz. Nada más quiero que vean como... Este es como... Como es principiantes y estamos todos desde ceros. Voy a hacer esta que literal me tardó un segundo, un clic. Y luego la que sigue va a ser de... Voy a hacer una rosa de colores, ¿vale? Beatriz, no se me vayan. No se me vayan. Entonces, ya la guardé. Vieron cómo le di aquí clic y le di a Guardar. Ya la guardaron, ¿ok? Estamos desde ceros. Entonces, nos vamos a meter a Cricut. Le vamos a dar a un proyecto nuevo. Ah, ok, chicos. Anuncio. No sé si se han metido en su Cricut, en su design, pero a mí me está avisando que el viernes 18 a las 12 va a haber mantenimiento. Entonces, tal vez pueda ser que... No creo que interfiera con esta clase, pero bueno, por cualquier cosa, ¿no? Hay que estar pendiente. Sí, estoy en mi tableta Sorai. Ah, ok, a todos les está apareciendo. Entonces, no se preocupen. Nada más nos está avisando que no nos vamos a poder meter a esas horas. No sé si a ustedes les interfiera porque, pues, es horario, no sé, horario del este. O sea, de hecho, es horario creo que del mío. La tengo en PC y en el CEL. Ok. Los que están apenas llegando y no tienen su máquina y no tienen nada, con su celular lo pueden bajar, ¿vale? Con su celular. Entonces, le voy a dar a nuevo proyecto. Le voy a decir a Replace porque ya no estoy trabajando estos. Y le voy a dar aquí a Upload. A mí me salió para el jueves. ¿Sí ven? O sea, cada quien les avisa. Me gusta cómo explicas. Gracias, mamá. Y les digo, voy súper lento, pero no se preocupen. Tenemos tiempo, ¿vale? Yo me voy a estar aquí otro rato. Otra hora y cachito, ¿vale? Esta es mi hora. Vamos a estar aquí hasta que diga 12 y media máximo. Así que no se me desesperen. Si tienen tiempo, quédense. Ojalá esté mejor la aplicación. Sí, yo creo que lo van a renovar. Siempre hay cosas buenas en Cricut. Una de las cosas que, por ejemplo, yo me di cuenta es que la Cricut ya te avisa que lo pongas en Mirror. Uno, que la pongas en Mirror. Y dos, cuando es de vinil, de ropa, y que la pongas boca abajo. Antes no lo avisaba y por eso uno estropeaba las cosas. Una de las actualizaciones fue eso, que ya te avisa la misma app y te dice, pon Mirror, pon esta para abajo. Si su cel no tiene lápiz, traten de comprar uno. Sí, si no tienen lápiz y están desde su celular que es chiquito, lo pueden hacer con el dedo. Pero si no, pues sí con un lapicito. Y con el celular, o sea, no tienen que invertirle, ¿vale? Si van empezando, no tienen que invertirle. Yo les recomiendo que hasta que estén seguros, que es para ustedes de su gusto personal, su hobby o su negocio, le inviertan. Porque hay mucha gente que la compra y no la usa. A mí no me aparece el upload. Sí te tiene que salir upload. Siempre me interesa para stickers. Mañana voy a ver lo de los stickers, Mercy. Ah, para resina en vasos, ok. No me gustó. Fíjate que a mí sí me gusta, Miranda, porque es como muy para principiantes que te enseña. O subir la imagen si está en español. Ándale. Sí te debe de salir porque a mí me sale, Ayram. En mi celular a mí sí me sale que diga upload. Búscale, búscale. Por ahí debe de decir que es como una flechita para que subas tu imagen. Pero bueno, a ver, déjenme le sigo. Si no está Ayram, no te preocupes. Velo aquí en mi pantalla y luego tú le buscas al ratito, ¿vale? Entonces voy a darle a mi library, que es donde yo la guardé. Aquí está, miren. Aquí está. A ver, ya la vieron. Búsquenle, búsquenle, píquenle. Que no les dé miedo. Esta imagen es SVG y es súper sencilla. Un clic me va a limpiar todo, ¿vale? Por eso quería que lo... Ah, yo lo hago en automático. Por eso quería que vieran qué tan fácil puede ser la gente que está desde ceros, desde ceros. Nada más. Esta, esta pincelito mágico, es como una varita mágica. Esta es para borrar. Eso es limpiar la imagen. Los que me decían que es limpiar la imagen, eso es limpiar una imagen. Quitar todo. Esto es lo que te va a cortar Cricut. Esto te corta Cricut. Entonces necesitan que esta imagen negra se vea igual que esta. Entonces, ¿qué hacemos? Para borrar algo grande, yo le doy a la varita mágica porque te desaparece todo. Vean. Con un clic ya tengo mi imagen. ¿Ya vieron? Literal, esta es como lo más sencillo del universo que les estoy enseñando. Así es como... Como número uno. Tortuguitas número uno. Sí es Design Space de Cricut, Karen. Entonces, para ahí... No sé si está... Karen o la chica que me lo pidió. Perdón que no me acuerdo 100% sus nombres, pero... La chica que me pidió esta bella y la bestia. ¿Ya viste cómo en un clic lo hice? Es literal un clic. Yo estoy en mi iPad. Si ustedes están en la computadora, es un poquito diferente. Yo mañana voy a dar clase desde una computadora para enseñarles la diferencia. ¿Ya viste, Raquel? ¿Ya viste qué fácil? Fue un tap. Si se confundieron, le dieron a la goma, se les fue. Borraron ahí sin querer a la bella, le van a dar a deshacer. Si sí les gustó, le dan a rehacer. ¿Vale? Ustedes juéguenle ahí con la suya. Nada más quería que vieran como si pueden. A mí no me sale así. ¿Será que es diferente? Puede ser. A veces cambian las celulares y la computadora. Podemos limpiar una de cocomelón. Sí, Oraliz, dame un segundito. Vamos a hacer una flor. Si no tienen lápiz con el dedo, miren, yo lo hago con el dedo. Miren, ándele, falta esto de acá. ¿Ven? Qué bueno que me dijo por ahí a Zenet. Le vuelvo a dar aquí, miren, lo voy a hacer con el dedo. Y le voy a limpiar esto. Y qué bueno que me dijiste por ahí a Zenet, porque ustedes lo que quieren es que su imagen sea igualita. Entonces, es casi como un rompecabezas de estos que te dicen cuántas las diferencias. Entonces, ¿ya vieron? Ya se limpió la imagen. Fueron dos clics los que hice para tener esa imagen. Este es como que para blanco y negro. Yenderly, te juro que no me llegan tus mensajes. Te lo juro por Dios. Y si mueves la línea verde de abajo de la imagen, se limpia más. Sí, mientras más grande, lo limpia todo. Y mientras más chica. Pero esto es como para que cuando se acercan a los bordes, no se los vaya a borrar de más. ¿Vale? Te lo voy a volver a repetir empanadas. Le voy a dar aquí a deshacer todo y me va a regresar al original. Mi imagen era negra, ¿vale? Mi imagen era negra. Yo ya la bajé en mi computadora y la computadora me mandó a Cricut esta. Le di Upload, subí la imagen y me da esta imagen. Entonces, yo quiero que esta imagen negra sea igual. ¿Qué hago? Le doy aquí al pincelito, le doy un clic aquí. Vean esta imagen. Le doy clic y van a ver ahí cómo sale que se limpió todo esto. Y me falta esta parte, entonces le doy clic aquí. Les estoy enseñando una súper, súper, súper fácil. Pero ahorita vamos a ver una un poquito más complicada de dos colores, ¿vale? De tres colores, creo. La vamos a hacer en la Cricut. No creo que la cortemos hoy, hermosa. Yenderly, te lo juro que no me llegan tus mensajes. Vuelveme a escribir, por favor. Me tengo que ir. No te preocupes, Fela. Mira, nada más me dejaste un recuerdo. Ahí está. No te voy a olvidar nunca. No es cierto. Los que se tienen que ir, yo les hago por ahí un videíto. Escríbanme, díganme qué quieran. Ya vieron cómo se limpia, ¿verdad? Me comprar un iPad es mucho más fácil. ¿Cuál vinil puedo usar para ponerle un nombre a una taza de café? De el permanente oracal. ¿Cuándo se ven los cuadros ya está limpia? Sí. Cuando ustedes ven estos cuadritos es que ya está limpia. Esta es la imagen que a ustedes les importa. Esta, no. Esta es la que ustedes... Este corte ya es directo para Cricot. ¿Vale? La vemos... No creo que la cortemos. Depende del tamaño. Sí. Gracias. Usted bendiga. Muy buena maestra. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Es facilísimo. Por eso amo mi iPad. Ya la tengo. Ya pudieron, ¿verdad? Se me apagó el teléfono. No te preocupes, Lucy. Ahorita seguimos. Jaja, sorry. No te preguntes, Velas. Ya siempre te voy a recordar por la cortada. Muchas gracias, chicas. Horacal permanente. Ok. Me está gustando. Súper, Raque. Ya viste qué sencillo. Tú me la pediste y te la cumplí. Ahí está. Raque me escribió por Instagram, chicos. Si tienen algo específico y no les contesté aquí porque somos muchos, no se preocupen. Escríbanme por privado, por Instagram. Si no me pueden escribir por Instagram y no me pueden escribir por aquí, por los mensajes, escriban en mis videos. Por ejemplo, el de hoy que subí de los viniles. Me ponen, Sonia, ayúdame a hacer esta imagen, ¿vale? Es muy bueno. Ya, ok. Ya lo tienen, ya lo tienen, ya lo tienen. Estuvo muy fácil. No te preocupes, Mayra. Vamos a hacer otra. Yo creí que era difícil. Ya vieron qué fácil está. Anahuamba, de hecho, ya hizo un bard que aprendió aquí en la clase con nosotros. Ya está. Usar la cortadora. Ok, ok. El papel viene completamente de la crícola. ¿Funciona? Sí, sí funciona, Isa. A mí me gusta mucho. Todos los que ya se van, buenas noches. Yo entiendo que ya es tarde, no pasa nada. Bueno, vamos a seguir. Ya está mi imagen. Ya vieron que es un click. Para los que quieran como algo así fácil, pues ya está. Vamos a hacer a una un poquito más difícil, ¿vale? Que es importante que le den a Next. Aquí Crico te va a enseñar una imagen ya como de cómo va a quedar. Y tú dices, sí, sí me gusta. ¿Qué papel? ¿Qué papel? Depende de qué necesites, Houston. Funciona en lo personal, es oracal. A mí me gusta oracal también. Buenas noches. Sí, los que se van, no se preocupen. Ahí voy a hacer un videíto. Los que ya se tienen que ir, vean mi video que dice clase 1 y clase 2. Es esto mismo que estamos haciendo, ¿vale? ¿Se pueden hacer fotos? ¿Soy principiante? Sí se pueden, Roxana. Por ahí nos iba a ayudar este ángel que no ha llegado, no lo veo. Muchas gracias, pues ya voy a comprar la oracal. Sí. Por ahí se anda, ángel, repórtate. Ok, le voy a dar a Next. Y lo que les digo, a las que les digo que me gusta lo de Cricot, es que es como muy para principiantes, porque no te deja seguir si no haces lo que te está pidiendo. No te deja seguir. A ver, me sale muy grande la imagen. En mi laptop no me sale. Ahorita vemos eso. En mi laptop no me sale la imagen de la esquina. Dale click así como que en la esquinita. No te preocupes, mi reina, vamos a hacer otra, ¿vale? Los que van llegando, no se preocupen. Entonces, le voy a dar a Cut, porque nada más lo quiero cortar. Este de Print Then Cut es cuando uno usa impresor y es como que la imprimes y cortas. Esto es Namaskot. Y yo le voy a poner Bella y Bestia. ¿Ok? Gracias, amores. Pues déjame entrar. Sí, ya van a entrar. Todos los que van llegando, métanse su celular. Soy nueva. Bienvenidos a todos los nuevos. Bienvenidos Brenda, Elvi, Bra. Si no me siguen, busquen mis videos de clase 1 y 2 y van a ver que... para como que se pongan al corriente. Pero acabamos de hacer esta que fue súper, súper fácil, ¿vale? Entonces, yo le voy a dar a Save. Y ya aquí me va a enseñar todos mis trabajos que tengo guardados. De nada, Raque, de nada, de nada. Entonces, esta, mira, nada más no te me vayas, Raque. Si te tienes que ir, dame un segundo nada más para acabar contigo. Este ya le van a dar a Insert. Y ya está ahí su imagen. Cosa importante, Raque. Fíjate tú, mide qué es lo que vas a hacer, para qué la necesitas, para ropa, para tú una taza. Le vas a dar a Editar. Y le vas a dar aquí a qué tamaño la quieres. Si quieres, si te importa lo alto, cámbiale lo alto. Y si te importa lo ancho, cámbiale lo ancho, ¿vale? Si cambias una, no puedes cambiar la otra porque están como a proporción. Entonces, o cambias el ancho o el alto y solito, automático, te lo va a dar la máquina. Si vamos a hacer, vamos a suponer de ejemplo, que yo quiero una playera, la quiero de 8 pulgadas. Siempre tengan una regla o su mat a la mano. Lo más grande es 12, porque es lo que cabe aquí, 12. De largo puede ser mucho, pero de ancho tiene que ser 12. Entonces, hasta la misma Cricot te dice que nada más puede ser de 12 pulgadas, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que va a ser una playera de adulto. Yo la hago como de 8 o 9 pulgadas. Me lo va a dar automático el tamaño. Bueno, sí se movió, ¿verdad? Ahí está, mire, si fuera esa de 8, ahí está. Y ya me la va a dar. Vale, Raquel, si tienes dudas, me dice. Soy nuevo. Hola, hola a todos los nuevos. Hola, chicos. Si es su primera vez, bienvenidos. Si no han visto todavía mis videos o no me siguen, yo les ayudo a hacer aquí cosas de Cricot. Por ahí tengo dos expertas que me ayudan mucho. Pero aquí todos nos ayudamos, ¿vale? Les estoy ayudando con la Cricot para todos los nuevos. Para que se vea el color que hacemos. Eso ahorita lo vamos a hacer, Marashisha, porque ahorita esto es negro. Vamos a usar... Si está fácil, nada más es cuestión de paciencia. Vamos a suponer que yo quiero mi imagen... Si hago lives todos los días, hermosa. Vamos a suponer que yo quiero que mi imagen sea verde. Pónganle verde, porque ahorita nada más es una capa. Pero cuando son varias capas y no le cambian ustedes el color aquí, se van a hacer bolas. La máquina no es impresora. O sea, siempre lo va a cortar como lo... Cortar, no importa el color. Pero a ustedes, para su memoria, para que les sirva, necesitan ponerlo en colores. Porque igual ustedes tienen un trabajo ya, cuando estén muy avanzados, van a tener muchas cosas verdes y se los va a mandar a la misma hoja a cortar, ¿vale? Entonces, para eso sirve cambiar el color. Por ahí alguien me dijo algo del color. Erendi, sí hago todos los días lives. Ahorita les pongo mis horarios. Mañana es a las 3 de la tarde. De mi horario. ¿Ok? Ahorita son las 11. Cricot es una cortadora hermosa. Ah, por ahí me está ayudando, amores, a contestar. ¿Cómo se puede hacer capas? Ahorita la hacemos, Beatriz. No te me vayas. Ahorita vamos a hacer una capa. Si no tienes mucho tiempo, los que se tengan que ir y quieren ver capas, vean clase 1 y clase 2. ¿Alguien sabe más o menos tamaños para camisas de niños? Sí. Mira, por ejemplo, para un niño, yo haría unos 8 o 9 de inches. Mira. Dependiendo qué tan grande tú lo necesitas, ¿vale? O sea, qué tan grande quieres que sea tu imagen, dependiendo de la playerita, ahí se me andan cayendo. Entonces, si quieres que sea como un dibujo chiquito, pues hazlo de 6 por 6, más o menos. Lo más grande es 12, pero esto es muy grande. Entonces, yo para niño lo haría como de 7 o 8, ¿vale, Vázquez? Qué padre, es la primera que veo. Esto, hola, Carla. Está llegando mucha gente, de verdad. Me está sirviendo mucho que ustedes compartan porque le está llegando a gente que no llegaba. ¿Cómo miro clase 1 y 2? Métete a mi perfil, Octavio, y dice Design Space clase 1.1 y clase 1.2, ¿vale? Los que no tienen tiempo ahorita para el live, vean esos dos videos y es lo mismo que estamos haciendo ahorita. Ya vamos a hacer la segunda parte. Es aquí, mira, Wendy. El color le das aquí, que es súper importante. ¿Importante para qué? Para que ustedes se acuerden, ¿ok? Porque no importa, la máquina no va a cortar, o sea, es una cortadora, no es una impresora. Para lo que sirve el color es para que cuando ustedes tengan muchas capas, que esta fuera rosa, verde, amarillo, cada cosa le tienen que cambiar el color. Esta imagen nada más es un solo color porque estamos haciendo una clase súper, súper sencilla de una capa. Ahorita vamos a hacer dos capas, ¿vale? No te preocupes, Sarice. Vas llegando a buena hora. Ahorita les voy a enseñar. Por ahí, ¿quién me habla? Was explaining to another girl how I would do it. Tengo una Cricut en mi closet. Y Lau, tienes que ponerme un silbidito en mi video de todo, el llamado a las que la tienen guardada, por favor. Ponme un silbidito. Voy a ver la 1 y 2. Sí, vean la clase 1 y 2. Exacto. El color es nada más for reference, para que no se me pierdan. Ahorita les enseño. ¿Por qué me cambié el color? Me cambié porque... Just to show for the... To show the different shades that you're going to cut. ¿Ok? ¿Dónde están las clases? Métete a mi perfil y dice clase 1 y 2. A ver, entonces ya. Siempre, siempre, siempre guarden sus trabajos. Siempre, siempre guarden sus trabajos. Y le van a dar a... Porque si no, se los borra, ¿vale? Entonces siempre guárdenlos. Aquí le voy a poner Bella. Y yo siempre los guardo en la cloud para poder usarlo en cualquier dispositivo. Ok, Alejandra, no te preocupes. Aquí espero que aprendas mucho, ¿vale? Para que la uses. Una pregunta. ¿En el teléfono es más fácil? Es más chiquito y tal vez por los dedos no quepa mucho, pero sí se puede, Jocelyn. Yo lo he hecho con el celular, ¿vale? Sí se puede. No, Erendida. Los colores sí se pueden hacer. Sí se pueden hacer. Nada más denme chance, es que se me están adelantando porque estamos, les digo, en un color. Ahorita vamos a hacer dos colores. Se llama Cricut la aplicación. A ver, ya me voy a salir porque ya está esto. Si suponiendo que la van a mandar a hacer, ustedes ya nada más le van a dar a Make It y ya ahí te va a mandar tu corte, ¿vale? Ahí ya te va a decir que va a medir de 6 por 8, ¿vale? Si quieres sublimar la imagen, necesito la app de Cricut. Pues realmente si es sublimar, nada más es como imprimir hermosa y planchar, entonces es como otra cosa. Hola, hola a todos los nuevos que van llegando. En el celular, sí, en el celular hay cosas que no se pueden hacer como en la computadora. Mañana yo les voy a hacer una clase de computadora. De nada, Raque. Por ahí se perdió Luisa. No te preocupes, Luisa. Ahorita vamos a hacer otra, ¿vale? No te preocupes. Voy a hacer otra. Y ya ustedes aquí le darían a Next, pero ahorita no me voy a meter en este rollo porque vamos a hacer imagen, ¿vale? El otro día cortamos. A ver si mañana... No, mañana no. A ver si el viernes cortamos. ¿Cómo agarro la imagen? Ahorita lo vamos a hacer, Barba Rosales. Ahorita lo... Justo ahorita vamos a hacer una entera nueva, ¿vale? De más colores. Va a ser para principiantes la clase. Todas las clases son principiantes. Todas. Todas empiezo desde ceros y por eso les digo que sean como pacientes conmigo porque yo intento responderles a todos, principiantes, todas. Todas empiezo desde ceros y por eso les digo que sean como pacientes conmigo porque yo intento responderles a todos, intento enseñar. Entonces, a veces como que se me desesperan la gente que ya sabe, pero no se preocupen. Para eso estoy aquí físicamente en vivo, para que ustedes me escuchen y me pregunten en vivo, ¿vale? Si tienen más dudas y no les contesté, escríbanme, por favor, por privado o escríbanme en mis videos y díganme, Sonia, tengo esta duda. La máquina me costó, fue 179. Yo no hago sublimación. Le puedes unlock la imagen para que no esté un lado de... Lo puedes unlock la imagen para que de un lado esté de otra medida. Nada. Nunca he intentado hacerle el unlock, pero si no te cambiaría como tu imagen y se vería como más chata o más larga. Por eso Cricot te pone como que nada más le cambies de un lado. Hola Nelly, hola, hola a todos los que van llegando. Me interesa mucho y no me voy a perder tus videos. Muchas gracias. Todos los que son nuevos, vean mis videos que dicen clase 1 y clase 2. Es lo que estamos haciendo ahorita. Les estoy haciendo algo súper, súper básico para que la gente que es como de principiantes, principiantes, porque todos empezamos desde cero y hay que ser pacientes todos, todos con los que no sabemos. 512 personas. Sí, oigan, vamos bien. Oye, está subiendo muchísima gente. La tía te costó 2.85. ¡Wow! La mía fue un regalo, pero costó 179. Hola a todos los nuevos. Hola, hola a todos. Qué padre, quiero empezar mi negocio. Pues sí, esto es para el negocio. Mucha gente es para personal y negocio. Sí, la sublimación es otra cosa. Soy nueva. Bienvenidos a todos, todos los nuevos chicos. Síganme y vean mis videos clase 1 y clase 2 para que se familiaricen un poquito. Cuando voy a editar, me voy a borrar la imagen. Regrésate, Luisa. Vamos a empezar otra vez, ¿vale? Vamos a empezar otra vez. Desde ceros, para los que van llegando, ¿vale? ¿Ves programar tus lives? Funciona. Sí, Sergio, gracias. La verdad es que me está funcionando. Gracias a Sergio que me dio el tip de programar la clase porque está llegando mucha gente. O sea, antes llegábamos a, no sé, 200, 150. Ya estamos al cuádruple. Y ya vamos a 20 mil. Muy bien, chicos. Pero acuérdense que llegamos a 60 mil. O sea, ya éramos poquitos, pero éramos escandalosos porque llegamos a 60 mil, ¿eh? Por ahí cualquier duda, amores, me está ayudando mucho a contestar, ¿vale? Si no les contesto algo. Qué bueno que van llegando. Vamos a empezar otra, ¿vale? Otra desde ceros. Ya, esta ya la guardé. Vamos a empezar para los que van llegando. Me voy a salir otra vez. Esta es la aplicación. La bajan desde su app. Y se llama Cricut, ¿vale? Están justo en el lugar indicado los que van llegando y son nuevos porque vamos a estar así como que en lo que vamos. Entonces, vamos a buscar una imagen. Lo que me preguntan muchísimo. Y sí se los puse en el video 1 y en el video 2. Muchísimas gracias por sus regalos. Le van a poner aquí en Google. Y ustedes le van a poner... Ahorita hicimos esta. Pueden poner Bella y la Bestia. Pueden poner Winnie Pooh. Pueden poner Pitufo, Simpsons. Lo que a ustedes se les ocurra, ¿vale? Me encanta cómo explicas. Gracias, Marciak. Yo sé, yo sé que a veces de repente como que me tardo, pero quiero que me entiendan todos. Y es difícil que 429 personas estemos en el mismo canal. Entonces, por eso les pido mucha paciencia a los que van llegando y son nuevos. Chicos, vamos a hacer una que me dijeron, este... Cocomelón. Cocomelón me la pidieron mucho, ¿vale? Yo sé que por ahí de Encanto ya me dijeron y de... Híjole, me pidieron por ahí otra. Pero la de Cocomelón me la pidieron muchísimo. Y es que también, chicos, lo que pasa es que, este... Mientras más capas, obviamente es más trabajo. Digo, no porque no lo quiera hacer, ¿verdad? Pero para la gente que está ahorita haciendo una y dos capas, yo estoy haciendo ahorita como lo más, más, más básico, ¿vale? Pero si quieren que les haga, ustedes no se preocupan. Recuérdenme en mis videos y pónganme. Sonia, explica cómo hacer una, no sé, Dama y el Vagabundo, lo que sea. Ustedes, por favor, recuérdenme. Miki también es una buena idea porque son colores básicos y son como tres cosas, ¿vale? O sea, son como tres colores, tres capas. Yo quiero hacer un vaso. Ahorita hacemos los colores a noviedo. Uno de Stitch. Es que el de Stitch sí tiene como que un poquito más de detalle, pero vamos a hacerlo por capas, ¿vale? Ah, sí, por ahí también me había pedido Anahuamba. A ver, Anahuamba me pidió Sonic desde hace varios días. Vamos a hacer a Sonic. Y vamos a suponer, ustedes quieren hacer ahorita a su Minnie Mouse, a su Wonder Woman, a Baby Shark. En lugar de que busquen lo que yo voy a buscar, búsquenlo ustedes, ¿vale? O sea, no se preocupen. Ahorita yo les voy a poner a Sonic porque Anahuamba dice que luego no la escucho y quiero que vea que sí la escucho. Porque Anahuamba ha estado desde el día uno conmigo. De vaca, Baby Shark. Ok, entonces la van a dar a Sonic, le van a dar, ustedes, no sé, vaquita, perrito, lo que sea, le van a poner image, imagen, le van a poner SVG y le van a poner free, ¿vale? El de Blue y a mi niña le encanta. Ah, Yenderly, tú también dime qué quieres, porque se me hace que no... Ah, Sergio también. A ver, ¿quién estuvo desde la clase uno? Y se acuerdan de qué hablé. ¿Quién estuvo desde la clase uno? ¿No ibas con Cocomelón? Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿No ocupas un permiso para hacer los diseños? Pues si es para uso personal, no creo por ahí King Gloss, porque no lo voy a negociar. Y es lo que el otro día estaba platicando con una amiga. O sea, yo no les diría, pónganle marca Nike, pónganle marca Adidas, porque pues eso ya es un problema serio, legal, ¿saben? O sea, la verdad, no, no me atrevería. Pero si es una imagen y va a ser para mi playera o no sé, algo que es un diseño mío, no creo que necesite la licencia, el permiso King Gloss. Pero gracias por preocuparte, gracias por sus preguntas. Vázquez empezó en el aguacate, Ruth también, a ver, espérenme, yo, Lucio Pau, sí, hay mucha gente que está desde el día 1 y se los agradezco y de verdad amo que estemos aquí, ya llevemos, mañana cumplimos una semana. Yo empecé en el aguacate. Sí, el dibujo no importa, lo importante es aprender. Voy a hacer este Sonic rápido, si nos da tiempo hacemos un coco melón y ahorita vemos qué más hacemos, ¿vale? Pero no se preocupen, ustedes pongan el que ustedes quieran. Aguacate. Miren, por ahí los que me hacen esos emojis es que se han estado conmigo desde el inicio, en las buenas y en las malas. Pero gracias a todos los nuevos, de verdad, muchas, muchas gracias a los que están nuevos. Ustedes pongan en su computadora o en donde estén la imagen que ustedes quieran. Vamos a hacer esta y luego hacemos otra, ¿vale? Todavía hay tiempo, pero aquí hay que llegar a 60 mil, chicos. Acuérdense. Bueno, ya la busqué. Vamos a hacer esta súper, súper fácil que es su cabeza. Yo siempre busco como lo más sencillo cuando les enseño, ¿vale? Lo más, más sencillo. Entonces, vamos a buscar esta que tiene unas 4 o 5 capas y como les dije, le dan click y le dan agregar. Ustedes busquen la que a ustedes les parezca. Se llama Cricot Purple. Ahorita me meto a la... Estamos desde ceros, ¿vale? Estamos desde ceros. Ya la guardé. Ustedes... Paso número uno. Ir a Google y buscar lo que ustedes están... Quieren hacer y pónganle SVG Free. Hay gente que usa PG, NG, lo que sea. Yo... A mí me gusta SVG. Ya la guardé, ¿vale? Ya la tengo. Mientras más limpia, por ejemplo, este está un poquito como que difícil. Esta tiene... Ustedes le van a ver ahí unos cuadritos atrás que no se los van a poder quitar, que es una marca de agua. Esta está complicada. O sea, ustedes solitos se van a dar cuenta qué es lo fácil y qué es lo difícil, ¿vale? Dependiendo ustedes de qué... Qué tan avanzados vayan. Pero lo mismo lo vamos a hacer todos, ¿vale? Todos vamos a hacer como lo mismo. Ahorita te digo Purple... ¿Dónde está? Pero se llama Cricot. Yo solo miro una parte del aguacate. Yo empecé a ver el día que hice la playera de herradura. Ah, ok. Esa fue ayer. ¿Y qué creen? Los que vieron la de la herradura sí lo pude limpiar. Sí lo pude... Voy a hacer un video enseñándoles que sí pude quitar la arruga. Si me pueden ayudar a poner en un comento cómo le quitas una arruga a algo ya planchado, pídanmelo para que yo les haga video porque sí pude. Pero bueno, a ver, ya la guardamos. Cricot. Este es la... Todos los nuevos. Cricot, ¿vale? Cricot es la... La... El app y la bajan en cualquier formato que ustedes tengan para bajar aplicaciones. No miré que no viste, Gaby. Sí, estoy empezando desde ceros, ¿eh, chicos? Estoy desde ceros, desde ceros. Johnny, la cascara del aguacate. Pues qué bueno, Hugo, porque te perdiste de un oso que hice a nivel mundial. No es sólo para Samsung, es para... para Samsung y para iPhone. Imágenes que tiene letras abajo se pueden hacer. A veces sí, Vázquez, pero si no está... Si tiene letras o rayas es como que a veces difícil limpiarla y por eso se dice limpiar una imagen, ¿vale? Exacto, planchando del lado contrario. Playera de Selena. También la playera de Selena también la arreglamos. Bueno, ok. Enfoquémonos. Déjenme tomo agua un segundo, déjenme respirar, por favor. Pinchasaurus. Habla más de lo que hace. Lo siento, Arturo, perdón, pero es que este en vivo es como para platicar y para que nos conozcamos. Pero no te preocupes, si no tienes mucho tiempo puedes ver mis videos que digan clase 1 y clase 2, ¿vale? Si no tienen tiempo, yo sé, yo sé que esto es un poquito lento, pero estamos en Tortuguitas 1, es clase Tortuguitas 1. Y lo digo por mí, no por ustedes, lo digo por mí. Ok, entonces, ya le van a dar aquí a subir su imagen, que es la imagen que ustedes ya grabaron, la que ustedes quieran. No dije que desde hace, ay, te voy a mirar y no puedo enviarte mensajes. Sí, Yenderly, yo no sé por qué no me llegan tus mensajes, de verdad, discúlpame, no sé por qué no me están, escríbeme en mis videos. El app se llama Cricot, ya estamos todos en Cricot, ¿vale? Ya estamos todos en Cricot. Se puede usar cualquier marca de tablet, no sé Martínez, Lupita, porque hay veces que hay gente que me dicen que no pueden, entonces no sé. Me llamo Sonia Caminante, Candy, para que busquen mi video que dice clase 1 y clase 2 de Design Space para que se metan, ¿vale? Los que no tienen tiempo, métanse. Si todavía no me siguen, síganme, chicos. Entonces, ya están aquí, miren, todas mis imágenes. Esto es nada más mis imágenes, ¿vale? Estas son como las que yo ya he trabajado. Los mensajes no le llegan si usted no sigue a la persona. Sí, eso es lo que me está pasando, Sandra, pero no me manden mensaje privado. Escríbanme en mis videos, pónganme comments en mis videos y eso sí se los contesto a muchos con videos y les pongo hasta el ejemplo así físico, ¿vale? Yo estoy en una Samsung y me funciona perfecto. ¿Ya ven? Sí se puede. Entonces, ya me voy a ir a mi imagen y si se fijan, sale así como, no sé, pixeleada, pero nosotros la vamos a intentar limpiar, ¿vale? Tu aguacate. Voy a borrar ese aguacate para que no se acuerden de mi tragedia. Entonces, ya, lo que les explicaba a los que están desde ceros, ¿vale? ¿Por qué se desprende el bilín de la ropa? Yo creo que no le pusiste suficiente color tapatía o no la planchaste del lado de atrás o tu material tal vez no es muy bueno, ¿vale? Chicas, me retiro por unos minutos. Vale, no te preocupes, Araceli, a ver si por ahí Vicky me ayuda, ¿vale? No pasa nada, si no yo intento responderles. Pero regresa, no te vayas mucho. Métete a mi TikTok y dice Design Space clase 1.1 y clase 1.2, ¿vale, Mayra? Pónganle más presión a la plancha, sí, o chequen su material. ¿Te sale diferente? Pero bueno, no importa la imagen que te salga, Sergio, el chiste es de que te salga esto, o sea, que te salga una imagen que vas a limpiar, ¿vale? Yo tengo Chromebook, me parece que sí, alguien me contestó que sí pudo. Sí, a ver, vamos a hacer esta y ahorita yo les contesto, ¿vale? Vamos a hacer esta imagen y ya. Mientras yo la hago, porfa, ayúdenme con sus likes, les digo que ayer llegamos a 60.000. Sí, te sale la imagen negra porque es la que tienes que limpiar, ¿vale? Sí tengo YouTube, búsquenme, Sonia Caminante. Ya voy a empezar a subir videos de esto, ¿vale? Mi YouTube no es de eso, pero ya voy a empezar a subir videos, les voy a subir la clase completa. Ok, la voy a limpiar y ahorita vemos, ¿vale? Mañana la clase es de letras, Janet, mañana. Ok, entonces, ¿qué herramientas necesitamos? El lapicito me va a borrar todo mi contorno. Ustedes vean esta imagen negra, ¿vale? Yo le voy a dar a click y ya está ahí mi fondo. Yo siempre que hago stickers de estos, le pongo fondo negro porque es lo que va a agarrar a todo a mi sticker. Entonces, necesito un fondo negro que es como mi, todo mi, este borde. Entonces, ah, ok, entonces no pueden en el Chromebook, chicos. ¿Dónde puedo ver los videos? Métete a mi TikTok French y dale Design Space clase 1.1 y Design Clase 1.2 dice capas. Mejor haz un video, ya es muy tarde para los live. Mañana hago dos tardes de lives y dos noches, ¿vale, Naye? Y es que la verdad, yo sé que ustedes, pues, les estoy dando la información y todo, pero me tardo en editar, o sea, cada que yo hago videos es grabarlo, hacerlo, editarlo, subirlo, entonces, obviamente es mucho, ¿saben? Y yo se los estoy dando de todo corazón, pero, si quieren una clase privada, con todo gusto yo se las ofrezco, obviamente sí tiene un costo, pero yo les doy una clase privada a toda la gente que se tiene que ir, que no tiene tiempo, no se preocupen, yo les doy una clase así en persona, bueno, en Zoom y nos vemos, ¿vale? Tranquila, esperamos por ti. Sí, los que se pueden quedar ya saben que somos guerreros, ¿vale? Los que no se pueden quedar, no pasa nada. Aquí son las 11.36, estamos en Florida. ¿Cuánto sería el costo? 20 dólares cuesta la clase, ¿vale? Los que quieran, escríbanme que quieren clase, ¿vale? Privada, yo les doy una clase privada, solitos, súbelo sin editar, no hay problema. Es que duran bien, o sea, son muy largos y aún sin, o sea, a editar no me refiero a que lo limpio, simplemente tengo que cortar, poner palabras, explicar, o sea, el video que yo les subí hoy de los papeles, del vinil, me tardé como media hora, hagan de cuenta. Miren, voy a usar la gomita y este, la grande, el pincel grande es para quitar todo a la imagen, está negra, pero si se fijan aquí, esto tiene como unos puntitos, entonces, estos los va a cortar la máquina, este es el corte final de la máquina. aquí estamos, no nos vamos, gracias por tu tiempo y paciencia por compartirnos, sí, yo se los doy con todo mi corazón y se los doy de verdad con mucho amor y muchas bendiciones, pero yo sé que no hay, hay gente que no tiene tiempo o la paciencia, si quieren clase privada, yo se las doy con todo mi corazón. ¿Cuál es el método de pago? Puede ser por PayPal, puede ser por Transfer y la clase es de una hora, pero te digo, es privada y es por Zoom y es como directo lo que tú, y yo te puedo ver, puedo ver tu máquina, puedo ver lo que necesitas y yo ahí les digo que es exactamente lo que quieren valer. Sí, sí les enseño a usar todo, todo lo de Design Space. Estas clases sí son gratis, obviamente. Muchas gracias, no, gracias a ustedes. Cel también creo que tengo, sí, sí, creo que también por Cel me lo pueden mandar, chicos. Todos los que quieran clase privada con todo el gusto y el corazón, yo se las programo y me, y me, me, me ajusto a sus horarios más o menos mientras no esté yo aquí, este, en clase con ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces, por ahí ya Pet, Colar, si Barra dice sigue, Ruth dice sigue, ya se me están desesperando, pero bueno, ahí me buscan, ¿vale chicos? Para los que quieran clase. Entonces, como ven estos puntitos que no me gustan, que es lo que los va a cortar la máquina, van a usar la gomita, la gomita y la, el pinzal se pueden hacer grandes y chicos, miren, aquí ustedes van a ver el tamaño de que se hace grande o se hace chico. Entonces, ¿qué necesitamos? Chiquita, para que si yo la uso muy grande, igual me acerco a los bordes, porque esta imagen está entre comillas limpia, pero hay unas que como que está como muy pegado aquí a mi imagen y me la puede borrar. Vamos a suponer que yo sin querer le borro así y aquí se va a ver feo, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le doy aquí a deshacer y me va a quitar mi error. Yo tengo Paypal, super, tomaré una clase. chicos, todos los que quieran, por favor, escríbanme, no en privado, pónganme, yo quiero una clase y yo los busco, ¿vale? Ponerme bien de acuerdo. Sí, Alejandra, escríbeme en un, si no me puedes escribir por Instagram en privado, a mis redes, si no puedes, yo te busco, pero ponme, o sea, recuérdenme, por favor, por, por, por mis videos, escríbanme. Vale, Vero, que estés bien. Entonces, le vamos a dar aquí y vamos a tener la goma y si se fijan, si no la uso, de repente se me empieza a trabar. Sí, ahorita estamos haciendo las capas, Mel, Melchiff, estamos haciendo, ahorita vamos a hacer cinco capas, creo. Mira, es la azul una, la negra dos, la de color carne tres y la blanca cuatro. Hoy vamos a hacer cuatro capas. Todos los que quieran clases, porfis, 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 escríbanme en mi Instagram y si no me pueden escribir por Instagram, escríbanme en mis videos. Yo los busco a ustedes, ¿vale? Yo los trato de buscar. Nada más recuérdenme porque se me va el, o sea, no me aprendo ahorita los nombres de todos. Entonces, ya con la gomita le van a borrar. Miren, se me está trabando. Si se les traba, que sí pasa, por ejemplo, yo ahorita no la, como lo estoy platicando y no lo estoy haciendo, me la, no me lo, no me lo está haciendo bien. Entonces, de plano me voy a salir. Y eso pasa, eh, pasa mucho, que de repente se traba. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Wamba. Es tu, es tu Sony que me pediste. Ok, me regresé, ok. Upload, library, muchas gracias por sus rosas, chicos. Miren, tragedia. Sí, Clau, tú no te preocupes, no te preocupes. Aquí vamos, aquí vamos. No se me desesperen, chicos. Esto es con paciencia y con amor. Toda la gente que se me desespera, de verdad, esto se tiene que hacer con mucha paciencia porque si no, no, si no lo haces como que con tranquilidad y amor, no te sale. Eres muy paciente y complaciente, hermosa. Hello, hello. Miren, le vamos a volver a borrar, pero si se fijan, tiene estos puntitos que les dije. Miren, se los quiero que se enseñárselos otra vez. ¿Ven cómo me refiero que no está como tan limpia? A esto me refiero. Estos puntitos, todos estos, quiere decir que está como, como, como sucia la imagen. Entonces, vamos a darle a quitar completamente todo el fondo. Ya está mi fondo negro, pero todavía están esos puntitos. Entonces, con la goma los voy a borrar. Obviamente, la goma la necesitamos hacer chiquita para que no me borre cosas que no. Espero que ustedes estén trabajando en su cel al mismo tiempo, en la imagen que ustedes quieran. Y luego ya ustedes se van a ir aquí. Y a veces hasta la misma Cricot, como que te la limpia. Por ejemplo, vean, aquí yo veo un puntito, pero tal vez ya no me las, o sea, cuando le doy a Next, ya no me lo limpio Cricot. Hola, mi caminante bella. Hola, chicos. Hola, hola. Por ahí, llegaste tarde inconfundible, pero vas bien. Tú tranquila y yo nerviosa. Sí, ya saben que los guerreros nos quedamos hasta tarde. No pasa nada. No pasa nada, chicos. Los que tengan que ir, no pasa nada. Vean los videos y igual como que se dan una idea. Clase 1 y clase 2. Aquí le vamos a poner a Sonic. Si no le pongo nombre, no me va a dejar seguir y la máquina me va a pedir o que le dé a Print Cut o que le dé a Cut. Yo le doy siempre a Cut. Ya lo guardamos. ¿Ok? Esa es capa 1. ¿Ok? Capa 1. Miren, aquí está la que hicimos hace rato de la Villa y la Bestia. Entonces, la seleccionamos, la metemos y esta se va a quedar negra. ¿Ok? Vamos a hacerla, Edit, y la vamos a hacer que de ancho sean 5, 5 inches, ¿vale? Que es más o menos un tamaño bien. Como para un Tumblr, pues, ay, caray, 180, no, espérense, se me fue. La imagen que guardé era JPG y decía que era SVG. Sí, pero no te preocupes, la idea es que tú sí puedas como limpiar tu imagen. A veces puede ser hasta PNG. ¿Por qué me revuarde la imagen también? Los guerreros como la vaca. No sé qué te está borrando, Vázquez. Déjame borro, déjame le cambio el... Ay, esto, ven lo que pasa cuando uno quiere dar clase y la voy a volver a sacar. A ver. Replace. Vamos a... Ah, no, a ver, espérense. ¿Se acuerdan que ahorita yo ya la hice? Imagínense que les pasa lo que me pasó a mí, que se trabó, no sé qué. Entonces, ahorita volvemos a borrar, Mary. Ahorita yo vuelvo a borrar, ¿vale? Ya le puse Restore y pues sirvió. Ya ve, si se puede, ustedes píquenle, píquenle. Ahorita te enseño, Mary. Voy a volver a hacerlo. Espérame. Aquí yo le voy a dar a Upload y aquí le voy a dar si subiera una foto nueva para limpiar es en Library. Pero como voy a subir la que ya limpie, le voy a dar aquí. Me hubiera gustado ver la clase del aguacate. Miro qué chancarilla de eso. Sí, Saris, no sabes la clase tan buena que estuvo del aguacate. Reímos muchísimo, se burlaron de mí, me bulearon, este, pero nos reímos mucho. Preguntas, ¿has hecho la nueva versión del iPad? Sí, ¿sabes qué? Se me hace que no la he hecho update. No sé por qué me está haciendo esto. Entonces, ¿sí se fijaron? Ok, nada más me quiero regresar. Si hubiera querido subir una imagen otra vez para limpiarla, le doy aquí de una foto, pero como ya la limpie porque se me trabó, me voy a meter a la ya limpiada, ¿vale? A ver, Jenderly, ¿qué pasó? ¿Por qué no te leí? Le doy Upload e Insert. ¿Qué haces, mi caminante chula? Podré, de mi Sonic, la ponemos de nervios. Sí, oigan, me están poniendo nerviosa, me pone nerviosa, chicos. A ver, Edit y 5. Ya. Y ustedes con el Zoom la pueden hacer más grande, bueno, los que están en iPad o en su celular. ¿Las clases son de los dos idiomas? Sí, o sea, si necesitan la clase personalizada en inglés, se las doy en inglés o hasta en francés. Ah, jale. Tengo iPad, una mic, iMac, ¿cuál es mejor? Con tu iMac tal vez tengas más cosas que hacer. Mañana voy a dar clase en computadora, ¿vale? Los que mañana puedan va a ser a las 3 de la tarde computadora. ¿Me sale normal en color? ¿Cómo va tu video? No te entendí, Sergio, espérame, ¿qué te sale en color? Me sé, se está trabando mucho. ¿Me están viendo ustedes o no? ¿Sí me ven o me estoy trabando? Exacto, voy a subir 4 imágenes por las 4 capas. Buena pregunta, Pamela. Una capa va a ser negra, otra azul, otra blanca, ¿vale? La imagen yo la voy a hacer de 5 de ancho. Esta creo que es de 4, miren. Esta de de Bart Simpson que sí está más o menos grandecita, midió 4 de ancho. Entonces, la voy a hacer de 5 o de 4. Para un vaso como estos, si lo hacen ustedes como para aquí, serían como unos 4, 3 y medio, 4, ¿vale? Sí me están escuchando, ¿verdad? O sea, sí me oye, no me estoy trabando, ¿verdad? Ah, ok, 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 de repente me vuelvo loca. Cuando le mando editar, me borra la imagen. Alguien ya me había hecho esa pregunta. ¿Será que le estás dando click a todo y se te borra todo o por qué será eso? Ah, ok, ya sé por qué no la encuentras, Sergio. Fue lo que te dije ahorita, que en lugar de buscarla aquí en Library, búsquenla en Images. Y si no la estás encontrando, cámbiale el nombre. O sea, por ejemplo, si le pusiste Sonic, a la siguiente capa ponle Sonic Azul, a la siguiente ponle Sonic Piel, porque a veces eso es lo que pasa, como que se te pierde. No sé si me explique, Sergio. ¿Te veo bien? ¿Va bien? ¿Va bien? Ok, sí me están viendo. Ok, ahí vamos. Entonces, ya está este Sonic que mide 4 de ancho y le vamos a dar a hacer la capa azul. Me vuelvo a meter aquí. Perdona, ¿cómo va tú y videos? Ah, mis videos es Design Space clase 1 y clase 2. No sé si te refieras a eso. Le vuelvo a dar upload, me vuelvo a meter, esto es un poquito repetitivo, pero así es como se hacen las capas, chicos. Vuelven a meterse en su imagen de Sonic y yo hago de más a menos, siempre. Esa es mi manera de hacerla. Ustedes pueden hacerla como quieran. Yo del negro me sigo al azul porque es el tamaño que sigue más grande, luego haría tal vez los ojos y luego la cara o tal vez la cara. O sea, eso no importa. Lo que importa es que ustedes no se confundan con cuáles hicieron, ¿vale? Sí la guardé cuando la limpiezo, eso no está negra. Quise decir cómo veo tus videos. Ah, sí, vete a mi perfil y dale, o sea, en mi perfil de TikTok, métete a uno que están todos con título morado, dice Design Space clase 1, clase 2. Ok, entonces vamos a quitar el fondo blanco con el pincelito. Ya está limpio. La chica que me preguntó cómo borrar los puntitos, le vas a dar a la goma y la vas a hacer chiquita, ¿ok? Porque si la haces grande, igual, mira, no te puedes como acercar mucho a los bordes. Entonces, le vas a dar a la goma chiquita, goma y chiquita y me hago un zoom. En el celular se puede hacer, chicos, porque yo lo he hecho, ya lo he hecho. A ver si en esta, no esta semana, pero la que sigue, hago una clase desde mi celular para que vean que sí se puede hacer con el celular y con los dedos si no se necesita mucho. Miren, voy a borrar como los puntitos que no quiero que me... Y ustedes aquí en esta imagen van a ir viendo cómo se va quitando. Vale, van quitando aquí todo, van borrando todo. Ahora vamos a hacer la capa azul. Entonces, ya tengo yo mi fondo negro. Ya había yo trabajado mi fondo negro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Darle otra vez al remove y darle aquí y le quito como, o sea, lo más que pueda yo a lo negro y le trato de quitar toda la capa negra. Y si se fijan, ya me hizo como, me quitó mi borde negro. Los puntos de borrar se pueden borrar con opciones. Sí, y a veces hasta Cricot te las borra, pero hay veces que no, hermosa. Desde la compu, te tienes que meter al app Cricot. Chicos, vean, vamos súper, súper atrasados de ayer que llegamos a 60 mil a las 12. ¿Cómo fue eso? Miren, ya tengo yo mi esta negra, le di al pincelito y le quité el borde negro. Cualquier superficie que yo quiera quitar, es decir, la negra, le doy aquí y la quito. Me voy a regresar. La podría quitar desde la nariz. O sea, esto me va a quitar toda la capa negra, ¿se fijan? Pero aquí yo tengo que quitarle la ceja, le tengo que quitar la oreja, le tengo que quitar la boquita. Sí me estoy entendiendo, ¿verdad? Si me están entendiendo, pónganme un corazoncito azul, por favor, para yo darme cuenta que sí, no estoy como que hablando loca. Yo no tengo compu. Hazlo desde el celular, Bárbara. Tu celular lo puedes hacer. Si no tienes compu, no tienes lab, hazlo desde tu celular. Y si no tienen cel, no se preocupen. Nada más vean la clase y algo van a entender. No se preocupen. Luisa, ¿qué no me entiendes, Luisa? ¿Por qué me pones que no? Entonces, ya le borré lo negro, pero también necesito borrar lo blanco y necesito, o sea, los ojos, vean ustedes aquí, ven, y le necesito borrar lo blanco. O sea, voy a quitar todo lo que no es azul, ¿vale? Es como un rompecabezas. A ver si me están entendiendo, ¿verdad? Si hay muchos que me están entendiendo. El que no me entienda, pónganme ahí. Me perdí, no sé qué esté pasando o algo así. Yo no tengo Cricut. Ah, no te preocupes, en algún momento, este, te la puedes comprar, pero está bien que aprendas, Macosta. Sonia Caminante, sí, ok, sí me están entendiendo. Entonces, si se fijan, ya quité como lo más que pude con este pincelito mágico, pero siguen viendo su imagen muy sucia. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a volver a dar a erase, la goma, y la vuelven a hacer más o menos medianita. Gracias, ok. Y le van a borrar, ustedes vean esta imagen, miren, ya estoy en la goma, le voy a quitar todo esto. Vean, ya ven cómo desapareció. Entonces, esto es a lo que me refiero, que sean muy, muy, muy pacientes, que lo hagan con amor y que lo hagan con el corazón, porque para eso, o sea, para eso, de eso se trata la Cricot, que tengan mucha paciencia. Ah, ok, desde tu celular, llegué tarde, pero a tiempo. Hola Ramírez, estás a buen tiempo porque estamos haciendo la segunda capa, la azul. Entonces, me voy a deshacer de todo esto. Mientras yo le doy aquí, ustedes chicos, ayúdenme con sus carazoncitos azules o con tap tap en la pantalla. Yo voy a ir borrando, ¿vale? Y ustedes van a ir viendo aquí cómo desaparece. ¿Con la tableta es diferente? Sí, Bárbara, sí. Ah, ok, igual por eso es un poquito diferente, pero en sí, en sí es lo mismo el programa. Mañana voy a hacer clase con Compu. Solo me sale la silueta. Regrésate, Luisa, dale un do, dale deshacer y vuelve a intentar hacer lo que estoy haciendo yo, que es quitarle la capita de, y todas estas manchitas. Por eso se llama Clean Up, por eso yo le digo limpiar la imagen. Miren, por ejemplo aquí, vean esto, o sea, yo intento como acercarme lo más que pueda porque no me gustan todas estas como orillitas, es como recortar, hagan de cuenta, como limpiar una imagen. De todas maneras, miren, les voy a enseñar. Si yo le doy a siguiente, Cricut me va a hacer como una prelimpieza, pero vean cómo se ve como arrugadito. Ven eso así como con cosas, a mí me gusta más liso, entonces por eso la voy a trabajar más. Si se fijan, aquí se ve. Entonces me voy a regresar y voy a seguir trabajando la imagen. ¿De qué me perdiste durmiendo mi bebé? Ah, ok, estamos limpiendo. La aplicación es gratis y es gratis. Gracias por todo este conocimiento gratis. Gracias, Francesca, qué bueno que sí, que sí, te está sirviendo de algo. Y como les dije, los que quieran clase privada, yo se las doy. Yo tampoco tengo Cricut, pero me interesa aprender. Qué bueno que están aprendiendo. Ustedes están un paso adelante porque cuando ya ustedes la compren, van a estar súper avanzados y nos van a ganar a nosotros. Entonces, miren, lo voy a como limpiar. Déjenme ver, ¿el Sonic tiene como esas arruguitas en la vida real? Ah, no, ¿verdad? Sí es como liso. No puedo lograr esas capas. A ver si ahorita te vuelves a fijar, Mari. Voy a hacer otra capa para ver si te fijas otra vez cuando empiece desde ceros, ¿vale? Gracias por enseñar. Dios te bendiga. Bendiciones a ustedes. Muchas gracias a los que me dan la medición. Esté un año con mi máquina y nunca la he usado porque no me animo. Claudia, ya anímate. Ponme un silbidito en mi llamado a los que no la usan. Marcia, buenas noches. Buenas noches. Que descanses. Y siempre tengan la imagen como a la mano por si no se acuerdan de esos detalles. Ya vi que sí tiene que ser como más planito. Entonces, a mí no me gusta. Miren, todo eso a mí no me está gustando. Yo la verdad es que sí soy como más perfeccionista. Entonces, intento como, miren, me acerco con la goma lo más que pueda y así como un trazo se lo limpio. ¿Vieron? Y ya está como más planito. ¿Se fijan? Quiero clases. Sunflower, si quieres clases privadas, por favor, escríbeme. Escríbenme en mi Instagram en privado o escríbeme en mis videos y dime que quieres clase privada. Recuérdenme, porfa, los que quieran clase. Porfis, porfis. Entonces, me voy a acercar y vamos a borrar. Miren, así yo hago como, vean esta imagen. Qué paciencia para enseñar. Guau, hay otra forma más fácil de borrar los puntos. Se llama tolerancia de color. Así los borro yo. ¿Y de dónde sacas eso, Mesli? Qué paciencia para enseñar. Ya voy a hacer un año con mi máquina y poco cobro. A ver, enséñenme dónde está eso, chicos, de que usan este... eso de tolerancia de color. en opciones. Pero dónde... Obviamente aquí no, ¿verdad? A ver, porque igual eso nos va a ahorrar como mucho tiempo. A ver, Mesli, ¿dónde andas? Contéstame. Y eso también te ayuda como a limpiar esta imagen en contorno. pero en dónde se meten a esa... O sea, eso de opciones y contorno desde dónde se metieron. Y más que los puntitos, sería como esto. O sea, todas estas como orillitas que no me están gustando. Se me hace que no sale en el cel, chicos. Sí. Mesli y Lila. Si estoy en mi iPad, no tiene esa función. En la computadora sí la tiene. Porque, mirad, me sale Remove, me sale Erase, me sale Crop, me sale Undo y me sale Redo. Cuando lo tienes en tu celular y en tu app, no tiene como las mismas opciones. Alguien más lo comentó. Depende de la computadora o del app, ¿vale? Eso es lo que, como que lo que, lo que diferencia a veces es que tenga algunas funciones o no. De hecho, era lo que les iba a decir mañana que hagamos en la computadora. Lo de las, eso que dicen de contour, te sirve como para hacer como tipo stickers, el fondito este blanco. Eso es lo que te ayuda. Miren, ahí más o menos me la limpió, pero yo sigo viendo aquí este puntito, sigo viendo cositas, ¿vale? Yo estoy en una, entonces sí conviene más hacerlo en la compu. Sí, sí conviene. ¿Será que tiene, que ahí tiene para que le dé más o menos? Sonica está muy difícil, mejor hace el cocomelón. Sí, ¿verdad? Depende de la actualización, también tiene que ver. Ahora vamos a ver el cocomelón, porque por ahí ya me lo pidió mucho esta Oralis, Oralis. Ahora vamos a buscar un cocomelón. El chiste es de que aprendan, ¿vale? No importa si lo acabamos o no, no se me desesperen, el chiste es de que quiero que ustedes me, como que me entiendan a lo que me refiero. Ya muchos me están entendiendo cómo es. Ah, ok, a ver. Depende de la actualización. Sí, pero de todas maneras el celular y el iPad no tienen todas las funciones, ¿vale? Cuando borras le quitas un poco de color azul. Sí, y por eso les digo que lo hagan como con mucha paciencia y con, o sea, despacito para que no se les borre mucho, ¿vale? Porque todo lo que borran ustedes es lo que se va a cortar mal. Miren, vamos a hacer esta que de todas maneras tiene varias capas. ¿Nos pueden enseñar a hacer stickers? Eso lo vamos a hacer mañana, hermosa, a las 3 de la tarde. Hay muchas imágenes que son muy difíciles de limpiar por más que uno le borre. Sí, la verdad es que hay que ser como muy, muy, muy pacientes. Cocomelon tiene muchas capas. Sí, Cocomelon tiene muchas capas. No, Sergio, lo que pasa es que sabes que este Sonic está como muy, tiene muchas capas y está muy sucio y va a ser como muy tardado. Entonces vamos a hacer otra. Ok, gracias, te veo. Baby Shark. Por eso les digo, chicos, que empecemos desde cero, empecemos con Mickey Mouse y cosas así sencillitas. más. Sí, está muy para largo. Sí, aparte es que saben que les digo, mientras más capas son más, a ver, por aquí yo tenía ya una imagen, miren, vamos a meternos en una de las que yo ya tengo bajadas. Vamos a salirnos. Una clase de Cake Topper. Sí, la próxima semana Leslie Cakes. Tengo por ahí un Baby Shark. Sí, lo tengo ya guardado. miren, tengo este. Este es Baby Shark. Por eso les dije que hicimos el aguacatito, la aceituna para la gente que va empezando, ¿vale? Asa Mini Mouse. Creo que salen de tres, es más fácil para ellos. ¿Ese no es Baby Shark? Ah, ok, no es Baby Shark. Perdónenme, perdónenme, es que no tengo bendiciones y no sé, sé la canción de Baby Shark, pero no sé cómo sé el muñequito. Perdonen mi ignorancia, pero no tengo la bendición. sí es ese Baby Shark, ¿no? Ay, qué bien, Anahuamba. Anahuamba va muy bien. Anahuamba me parece que sí quedó en la otra imagen. Vamos a hacer esta que se me hace que está más limpia. Acuérdense, la busca en SVG, free, add to photos. Ya la tengo en fotos y nos vamos a meter aquí en Cricot y ya está aquí mi Baby Shark. ¿El amarillo? Ah, ok. Ay, Dios mío, miren, lo que es no tener bendiciones, uno no sabe ni qué onda. ¿Este? Es que este tiene, a ver, este que dice clipart. Este. ¿Este? ¿Este es Baby Shark? Todos tienen este, se ve que tienen a la bendición, eh, chicas, se ve, se ve. ¿Este es Baby Shark? Ok, amarillo, pues. Lo guardamos en fotos. Sí, pues todos son Baby Shark. Todos estos, ¿no? Ok, no importa. El chiste es de que aprendamos, chicos, no pasa nada. Paciencia y amor es la clave de todo. Ok, nos vamos a meter aquí a Select, nos vamos a meter, dile a la señora que traigo unos gemelos. Justo quiero gemelos, justo, gemelas. A ver, ya ahí está su imagen, ¿ok? Si me bendicen, me aclaro, tú elegirás el color de tu venir. Exacto, cada quien va a hacer su color, ¿vale? Ya nos regresamos y ya volvimos a empezar. Le vamos a dar a Remove, le vamos a quitar todo el fondo, ya tenemos nuestro fondo, pero espérense. ¿Qué pasó aquí? No me está gustando esta imagen. Es que miren, esto es lo que está pasando y es importante, qué bueno que nos pasó. Como esta imagen tiene blanco y nuestro fondo es blanco, cuando yo le quito el color, me va a quitar también esto. ¿Ven? Entonces, este es como una mala opción. Esta no nos vamos a poder hacer ahorita un Baby Shark. Para eso tendríamos que editar la imagen de otra manera. Este sí, este sí se puede, miren, porque este tiene el azul el borde. Ahorita les enseño la diferencia. Ya estoy en Cricot, yo hice el azul. Es que en mi imagen amarilla, este Ruth, tenía este, estaba muy pegado al blanco. Miren, este está pegado al blanco, entonces no me sirve. Y ese tipo de cosas les va a pasar, por eso tienen ustedes que buscar bien la imagen que les funcione, ¿vale? Solo antes de limpiar el blanco. Sí, exacto, y tendría que yo hacerle como la orillita, pero bueno, el chiste es de que lo vamos a hacer rápido, ¿no? Le vamos a dar a remove, quitamos todo el fondo y ya tenemos nuestro fondo negro. Esta, ¿vieron qué fácil? Fue un solo clic porque ya está la imagen como muy limpia y Cricot ya me la va a dar así como más lisita. Entonces ya quedó. Le voy a dar a next, le voy a dar a cut y le pongo baby shark. Y le doy a save. El mismo de la bella. Sí, eso, de hecho eso hice en la tarde. Tengo como que fijarme que no esté tocando el blanco a algo. Hola body, apenas empezamos a hacer una imagen ahorita. Entonces ya le vamos a dar a insertar y esta es nuestra capa negra. Igual, la vamos a hacer de unos 5 de ancho. Tal vez esté muy ancho, pero bueno, ahí está. De 5 de ancho, ¿vale? No se preocupen, vamos bien, vamos bien. Entonces le vamos a dar otra vez y ya tenemos nuestro fondo. Ahora vamos a hacer la capa. volvemos como a repetir, les digo que es como muy repetitivo cada capa. Ahora vamos a hacer la capa azul. ¿Qué es lo que vamos a borrar? Pues primero el fondo y luego vamos a quitar esto blanco, esto rojo, esto negro. Ay, ya no puedo con su boca de Sonic. Sí, Ana, es que, ¿quién me puso por ahí? Sí está medio complicado ese Sonic. ¿Vale? Sí, este, está medio complicadito. Vamos a quitar este blanco del ojo, esto, 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 y le vamos a borrar la, la boquita, que ustedes ven aquí, la boquita la ven con la goma, la goma chiquita y le vamos a borrar, miren, ahí está la goma borrándome. Los que tienen computadora, que es lo que nos decían las chicas de hace rato, si le dan a contour, tal vez les quiten todos esos puntitos, pero pues yo no lo tengo ahorita, entonces lo tengo que hacer todo manual. Ay, se me cayeron. Agarra otra imagen. Sí, yo creo que le escogimos una mala imagen de Sonic, fíjense, porque sí estaba como muy sucia. Y eso le digo, es muy común que les pase que ustedes agarran una imagen que les gusta y al final se dan cuenta que no valió la pena porque está muy sucia. Hay también páginas que convierten imágenes se ve gratis. Sí, también. Un truco cuando vayan a limpiar la imagen y le señal, y le sale muy sucia. A ver, no me, miren, no me está gustando este ojo porque está medio ahí virolo, ¿no? No está redondito. Déjenme, me regreso. Está ahí como raro su ojo. Es porque aquí hay un blanco, miren. Igual no se veía mucho pero le voy a dar aquí al blanco y ya me va a quitar. ¿Ya vieron? Ya me lo hizo como más limpia. Mejor la compro. Sí, yo los que quieran su sticker yo se las hago y se las vendo, chicos. Los que quieran su sticker ya hecha. ok, ya estoy como limpiando lo más que puedo. El chiste es que practiquen, ok, y que practiquemos juntos. Ok, en teoría aquí serían como dos capas, azul claro y azul fuerte, pero ahorita nada más vamos a hacer una capa azul, ok, una sola capa azul. Pueden bajar el volumen de limpieza. Si es lo que les decía, si hacen su varita mágica muy grande les va a quitar como mucho y si la hacen chiquita les quita menos cuando se tengan que ir acercando por ejemplo aquí que se tengan que acercar a los ojos. Tap tap sí chicos ¿cómo van los likes? ¿cómo van? Ya pasamos de las 12 aquí y no hemos llegado a los 60 mil de ayer. Aquí le vamos a dar a next y ya están aquí hasta te enseña que esta es tu capa azul ¿vale? Ya está así su capa azul a la digital. Me refiero a la digital. Trata para que ellos vean. Puedes bajar el volumen de la limpieza y va quitando menos pero trata para que ellos vean. Ok, sí me he metido ahí free pero dice copyright. Sí, pues es que es lo de los derechos que les digo. Baja el volumen de la digital. Sí, sí, sí. Sí, sí, la nariz no salió. Ah, ok, 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 la nariz tiene toda la razón. A veces cuando es tan chiquito no lo lee. Ese es un problema también que pasa mucho y me ha pasado. Cuando es tan chiquito y no lo lee ustedes lo van a tener que hacer como manual. Miren, y yo lo que hago es como acercarme mucho y hacer aquí, miren, así como yo lo intento hacer con mi pincel. cómo bajaste la imagen de Google le puse Baby Shark ya está, miren, parece que ya. No, no lo agarra, ven, a veces la misma Cricut no te deja agarrar la nariz. Cuando es tan chiquitito el corte como que la máquina no lo quiere reconocer. Igual intenten la hacer un poquitita más gordita. A ver, en teoría ella tiene que agarrarla. No, no la agarra. Eso le faltará oxígeno de tan grande. No, y dejen de eso, no le está agarrando. O sea, por mucho que yo le estoy dando, a ver. Ah. Sí, no, no la está leyendo. Más grande tal vez. No le pongas. Bueno, no se la ponemos. Si no la agarran, no se la ponemos, no pasa nada. Pero sí, les digo, puede ser un error que les vaya a pasar y ni modo, es porque su imagen pues busquen otra, ¿vale? Estos tipos de errores es bueno que ustedes los vean porque es común que encontramos una imagen que tiene cortes muy chiquitos y la máquina no los va a querer hacer. Eso es a veces que pasa. Entonces, está bien que vean todas estas cosas. Ya pude, miren, yo soy aferrada. No están tan perfectos, pero bueno, para que los vean más o menos, ¿no? Para que tengan como la idea. El chiste es de que vean como la idea final. Ya entonces, este es azul y aquí le vamos a poner baby azul y le das a save. Parecen ojos. Sí, oigan, pero era o ojo o que no respirara este pobre. Entonces, le vamos a dar a insertar y le vamos a dar aquí a ya me la salió. Hay gente por ahí, no sé si está la chica de la zapatilla que me sigue escribiendo mucho que su zapatilla se le pierde. Hay veces que tal vez está así, mira, tú ya la subiste y no la encuentras. Quiere decir que te la mandó atrás y tú no la encuentras. Ojo, chicos, no sé si te pasó a ti por ahí, Sergio. Creo, no sé si fuiste tú. Hay dos personas que me han escrito que cuando ya suben la imagen segunda se les pierde. Quiere decir que tal vez esté aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Traten de moverla o ahorita la vamos a mandar al frente porque está atrás. Esto también es importante que lo chequen. Y esto es lo que les decía que es importante también que le cambien el color. La chica de la cenicienta. Es que por ahí una chica me dijo que no podía con la cenicienta, que como que se le perdía su zapatilla. No sé si estás por ahí y eliminas la vieja. Duplicar y eliminas la vieja. Ok, entonces por eso les digo es importante que cambien el color, ¿vale? Le vamos a poner aquí el color azul para que sepamos que se va a ir al corte azul. ¿Ese vejez como debo bajar la imagen? Sí. Es lo que yo recomiendo, ¿vale, Ramírez? Pero hay gente que lo usa también en otros, en PGN y JPG. Me salió un rato como llegamos a Levy Shark. Es que Sonic estaba muy sucio, Velázquez, y por tiempo mejor cambiamos de imagen. Pero no importa, el chiste es de que ustedes vean las capas, no importa la imagen, ¿vale? ¡Ay! Espérense, miren. Por andar chismeando me cambió a este, ¿no? Este es el que tenemos que cambiar. Azul. Le dan a aplicar. Y ya está aquí su imagen, ¿ven? Ok, gracias. Y lo que van a hacer es ponerlo del tamaño de su compañerito para que sea su fondo. Cuando la imagen no sale, aunque cambies de color, saldrá debajo. Es lo que les digo, creo que fuiste tú, Jenderlila, que me preguntaste que dónde estaba la imagen. Tienen que duplicar y saldrá una nueva. Sí, como que yo creo que la pierden. No sé si también Sergio por ahí me preguntó que no sabían qué hacer. Miren, y luego aquí hay una herramienta. ¿Ven ese cruz? Esa cruz quiere decir que está centrada, supuestamente. Ah, ok, tú sí sabes, Jenderly. Hubo alguien que me dijo que se le perdía su imagen. Por ahí hubo alguien. Ahí está. Obviamente lo más centrado que puedan para que lo vean bien. Espérense, ahí está. Y no puedes seleccionar también en cuatro tap tap. Sí, chicos, sí a mí, pero ya la encontré. Bien, Luisa Barrera, tal vez eras tú. ¿Cómo van, chicos? Pónganme un tiburoncito si me están entendiendo para saber que no estoy yo hablando aquí como loquita. Le vamos a dar a otra y vamos a hacer a otra capa, pero ahora vamos a hacer la capa blanca. Entonces, borramos el fondo y borramos lo azul y borramos los ojos, ¿vale? Vamos a ir borrando todo lo que necesitamos que sea blanco. Entonces, quitamos todo esto. Se complicó el Sonic. Sí, oigan, este Sonic me estuvo sacando canas azules como el aguacate. en la colaboración en la parte de arriba no se ve la parte negra. Híjole, no te entendí, Andy. Por ahí sí veo algunos tiburoncitos que sí me están entendiendo. Tienen que quitar todo lo que no sea blanco, ¿vale? Ya sea con su este remove o con el derace, pero cualquiera de esos dos. Haré uno y los etiqueto. Vale, Yenderly, me gusta tu idea. Le voy a quitar su colita, le voy a quitar este ojo, le voy a quitar la nariz que hace rato me hizo enojar y le quito todo esto. Cuando ya ustedes más o menos, yo seguí con el Sonic y sí me salió. Ah, súper, los que sí les salió el Sonic, hagan un video y súbanlo y etiquétenos y díganos, yo sí pude. Ok, con la goma le voy a quitar la colita. Miren, por ejemplo, si ahorita yo le doy a seguir, me va a salir una como pre-imagen, todavía se me vea esta letita. Aunque ustedes la ven esto sucio, esto ya es lo que se va a cortar. Yo quiero como que esté esta limpia y también un poquito como que aquí le voy a limpiar en la boca, ¿vale? Entonces se regresan. A veces sirve que con este pincelito le den así, mirad, aunque esté, esté muy cerquita, ahí está, miren, ay, 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 me salí. Ah, ya vamos a llegar a 50 mil, ya ahí vamos, ya ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, chicos. Estoy con la gomita. Vamos bien, vamos bien. Ay, por ahí hay un cocodrilo. Alguien entendió un cocodrilo. A ver, la boca que no me gustaba, miren, si se fijan, esto de la boca que no me gusta, denle click, esto de estas que no me gustan, se los voy a limpiar yo manualmente con más cerquita, ya sea con esta que es la, la mágica, miren, ah, sí, esa, o lo intento hacer con la goma, ¿vale? Pero les digo, paciencia, paciencia, uno por uno es así como que poco a poco hasta que vean su imagen perfecta. Ay, por ahí, gracias, gracias, gracias a ustedes que me andan dando muchos likes. Ya está, ¿ven? Ya como la limpié. Pónganme ahí, por ahí, este, a ver, espérense, los ojos sí son así de blancos. Déjenme la veo. Sí, tienen ahí como una cosita negra con blanca. Puede ser que sí, ¿verdad? Si son así los ojos blancos, no, le tengo que quitar toda la orilla, ¿verdad? A ver, espérenme, porque se me hace que necesito más del blanco. No, sí, 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 tiene todo ese redondo blanco. Ya me hice bolas. Se me hace que esto no lo, esto no lo tiene, ¿verdad? El ojo, ¿o sí? Espérenme, es que no estoy viendo cómo es el ojo blanco. Sí, sí, tiene todo ese borde blanco, ¿verdad? Sí, ok, sí, 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 y lo de adentro es negro, ya, por eso me había confundido. Le van a dar a baby negro, baby negro, ¿cómo se llame? No importa. Sí, todo eso es blanco, safe. La van a subir. Aquí es donde muchos me dicen que se pierden. Por aquí debe de estar su imagen. Ustedes búsquenla. Si ya la limpiaron y la nombraron, debe de estar. Los que me preguntan que se les pierde. Sí, eso lo estás viendo en diferente color. Sí, por eso como que me sacó de onda. Aparte, como yo no conozco al baby shark. Miren, y luego me dicen, es que no lo encuentro. Por ahí debe de estar, chicos. Ustedes búsquenlo, píquenle. Aquí le vamos a cambiar al blanco para que no nos confundamos. Ya está teniendo forma este shark. Yeah, ya está mejor. Era blanco donde se busca la imagen la imagen ya limpia. En Google le pones el nombre de lo que estás buscando, Claudia, y le pones S-B-G, B de vaca, S-B-G, free. Me encanta su lápiz. Ay, muchas gracias. Es un, es un, este, es de la Mac, pero si tienen celular, me parece que lo pueden hacer ustedes, este, o hasta con el dedo, eh. Yo lo hacía con el dedo. Ahí está, ahí está, ya lo quedé perfecto. Me refiero a la que ya limpiaste. Ah, gracias, ok, ok. La que yo limpie, ahorita ves dónde está, hermosa, ahorita te digo, Claudia. Voy a hacer la última capa, me parece que era roja. Ahorita te enseño, Claudia, dónde está la ya limpia, ¿vale? Te vas a ir aquí y le vas a dar a tus imágenes ya subidas, uploaded, y aquí te vas a leer todos tus trabajos ya hechos. Si es eso lo que necesitabas, Claudia, esta era la negra, esta era la azul y esta es la blanca. Avísame si no te contesté, Claudia. Vamos a darle upload, le vamos a dar otra vez, volvemos a repetir todo y ahora vamos a hacer lo rojo. Me perdí en la última capa. Ok, vamos a hacer ahorita la roja, Zeneth, ¿vale? No te preocupes, vamos a hacer la roja. Igual, le vuelvo a quitar el fondo, ustedes vean aquí, mira, ah, qué bueno que la encontraste, Claudia. Le van a dar aquí a click, ya tienen la que era la negra, ahora vamos a quitar todo, 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 excepto la roja. Entonces, yo empezaría como por los dientes y lo blanco y ya lo demás se lo hago con la goma porque a veces es hasta más rápido, si le doy rápido aquí a goma y le doy a grande y borro todo rápido, vean, qué rápido. Solo porque es la boca, ven, súper rápido. Winnie the Pooh, sí, Shomara, pónganmelo en mis videos, se los suplico, pónganme en comment, Sonia, hazme un Winnie Pooh y yo les, yo, yo les, este, o les respondo con video o les hago un live. Este de Baby Shark sí me lo habían pedido y el Sonic también, pero tuvimos una, un error técnico. miren, miren, ahí está, ven que se ven aquí unos puntitos más o menos chiquitos, pero de todas maneras ya me la limpió Cricot. Ya aquí le vamos a poner Sonic Red. Ay, ¿cuál Sonic? Ya ven, me empiezan a volver loca cuando ya yo estoy aquí desvariando. ¿Cómo se llamaba? Baby. Ya no sé ni en qué mundo estoy. Ok, le damos a Cut y le damos a Save. Tap, tap, sí, tap, 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 chicos, me perdí en el Sonic. Ya no sé ni qué hablo. Insert. Por eso siempre pónganle los nombres. Se me apagó mi cel. ¡No! Sí vamos a llegar a 60 mil antes de las 12 y media. Tengo toda la esperanza del mundo. Miren, me las está mandando atrás, no sé por qué, casi no me pasa, pero me la está, entonces búsquenla, si no encuentran su imagen, ustedes muevan así, búsquenla, ¿ok? Los que me dicen que no las encuentran, ahí están siempre, ustedes nada más búsquenle. Píquenle y muévanle y lo van a encontrar. Ay, no sé por qué se me están cayendo tanto. El miedo quedó chimuelo. Sí, no te preocupes, es práctica, Erendiz. No hay problema, es poco a poco. Va a haber algún momento en que ya te van a quedar tus imágenes preciosas. La cosa es que lo hagan con paciencia y con amor. El secreto número uno es paciencia, ya lo demás ya se va dando poco a poco. Voy a ver el video atrás. Sí, y métete, Bárbara, al que dice clase 1 y clase 2, ¿vale? métete. Esta la voy a cambiar a color rojo porque es la boquita y esto, lo que es importante, lo que les decía de los colores, lo que es importante es que esto es de qué color lo va a mandar a cortar tu máquina. Por eso es importante que ustedes tengan los colores bien. Porque ya, ahorita, porque pues estamos digitalmente, pero ya cuando uno va a cortar sí necesita saber qué color es qué. Por eso es importante lo de los colores. Nada más es referencia, ¿vale? Ahí está. ¿Qué tal? ¡Qué chulada! Pónganme un tiburoncito, por favor, si se merece un tiburoncito este Baby Shark. Por ahí alguien se me perdió, ¿me están entendiendo? Pónganme Sharks, pónganme corazoncitos azules. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¡Yay! Entonces, chicas, les acabo de decir y chicos, Yenderly, ya se graduaron a la clase número 2 porque ya hicimos una una imagen de una, dos, tres, cuatro capas, ¿vale? El tamaño donde lo pones, aquí Sergio, mira, lo más más importante es tu negra, ¿ok? Tu base negra es el tamaño más importante porque es como tu fondo. Ya todo lo demás lo vas a ir moviendo. Te vas a ir a Edit y te va a decir aquí qué tamaño. Mira, dale Edit. En la computadora también se debe de poder. Si tú quieres que tu imagen sea para lo que tú quieras y la tienes que medir, le das que sea tu ancho. Yo le puse cinco. Si tú quieres que tu alto sea de, vamos a poner seis punto cincuenta, seis punto cinco, automático te la va a cambiar, ¿vale? O sea, si tú le cambias tu ancho, el alto te lo va a cambiar. ¿Por qué no se puede en las dos? Porque la imagen está ya, se deformaría si le cambiáramos las dos, ¿vale? Entonces, yo la tengo en cinco. Espero que sí te haya respondido, Sergio. Tap, pantalla. Gracias. Hice mi Sonic y de una vez hice a Mario Bros. ¡Ay, Ana Wamba! Andas on fire. On fire. Esa Ana Wamba ya nos va dando la vuelta. ¿Cómo? Isa, ¿no me entendiste? Dime que no, 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 por ahí no entendí tu pregunta, Isa. Muchas gracias por sus rosas, muchas, muchas gracias por sus regalos, chicos. Ahí vamos. Sí vamos a llegar a, miren, tenemos cinco minutos, cinco minutos para que llegue esto a 60 mil. Ok, a la hora de imprimir, eso ya es como el paso siguiente, les voy a poner un ejemplo, ¿vale? No lo vamos a cortar, pero sí les voy a enseñar qué paso sigue. Ustedes ya hicieron su imagen, ya la midieron, ya les quedó, ya está todo perfecto. ¿Qué es lo que les recomiendo? Que corten sus papeles antes, o si no, no importa, la ponen completa su 12 por 12 y la van a poner ya sea en el orden que les dice Cricot o como ustedes quieran, pero sean como muy, muy específicos y fíjense porque por tantito que te distraigas hay errores. Excelente, eres excelente enseñando, gracias, finalmente aprendí. Muchas gracias, Mesli, muchas gracias, me perdí en la tercer capa. ¿Cuál color es Hacenet? Si me dices rápido, te la enseño rápido otra vez, Anahuamba, guau, qué padre, yo aún no puedo, ya tengo un año con mi máquina y no sé hacer capas. Tú puedes, Saray, no se me desanimen. Pregunta, ¿por qué cuando quiero una imagen me pide pagar? Porque Cricot como que ya tiene imágenes hechas y por eso te las cobra. La blanca. Ok, miren, rápido, este, ¿dónde andas? Hacenet, le voy a dar upload. ¿No viste para nada cómo hacer la capa blanca o no sabes dónde está o la perdiste? A ver, dime. ¿No sabes cómo hacerla? Contéstame, Hacenet, para saber qué seguir. ¿No viste cómo hacerla? Ok, me voy a meter aquí rápido, chicos, perdón, perdón, nada más, es que no quiero que se me queden con dudas y podamos como que todos estar contentos y nos vayamos a dormir contentos. Pon mucha atención, vamos a quitar con el pincel este mágico todo tu fondo. Entonces, como nada más es lo blanco, borra todo lo demás que tú no veas blanco. Empiezo por los ojos y voy quitando el azul, voy quitando el rojo y aquí vas viendo cómo va desapareciendo todo excepto tu blanco, ¿vale? Va a llegar un momento en el que tal vez tengas, por ejemplo, muy pegadita aquí tu azul al blanco, tú lo que vas a hacer es con el pincel darle aquí y vas a ver cómo va a desaparecer como que todo, ¿ves? Como que todo el borde. Esto aquí también le tienes que dar, ¿vale? Ay, perdón, perdón, perdón. Tú le vas a ir dando aquí a todo y quitamos los ojos que me dieron problemas hace rato, digo la nariz, quitamos esto, o sea, tú intenta como limpiarla poco a poco, ¿vale? Si me estás entendiendo a Zeneth, mi Baby Shark quedó como visco. Ok, y ya quedó ahí, entonces mira a Zeneth, yo le voy a dar todo esto, ¿ves? Todo este bordecito está como sucio todavía, entonces le voy a dar a Next y ya me va a dar como una, ya esta vez, como prelimpia, nada más fue rápido para yo enseñarte, ¿vale? aunque tú veas todo esto sucio, cuando le das a Next vas a ver que ya te la limpió, yo tal vez la limpiaría un poquito más, nada más que ahorita, pues no me da tiempo para que pues pueda como contestarle a más gente, pero bueno, si viste dónde era Zeneth, ya estamos todos en la misma página, pónganme, ponme un tiburoncito de que sí me entendiste, buenas noches, bendiciones, mañana, saludos para todos, llegamos a 60 mil, yay, sí llegamos, déjenme, los saludo, vean, sudo con ustedes, sudo, me ponen a sudar, me ponen a, me da aquí el paro cardíaco, un día en vez de cortarme me va a dar un paro cardíaco en vivo y nos vamos a hacer famosos de que se murió aquí la señorita con un paro cardíaco, ay crafty, espérate Araceli, mira, te voy a enseñar nuestro trabajo tan bonito, los que lo vayan a hacer, por favor, les pido que este, suban su video y me etiqueten para que yo los vea, vale, mira lo que hicimos tan chulo Araceli, ya llegamos a cuatro capas, no digas eso, no, no, ni Dios lo quiere, es una broma, es una broma, gracias, muy interesante, todos los nuevos, qué bueno que están aquí, estas clases yo sé que son como muy lentas, intento responderles a todos, este, lo hago de todo corazón, hay gente que yo sé que se desesperan porque igual no tienen el tiempo, yo lo entiendo, de verdad, yo tal vez no me metería un live y tendría la paciencia, pero yo lo estoy haciendo de todo corazón, los que sí tienen ganas y el tiempo, yo aquí feliz con ustedes todos los días, aquí estoy, pero como les digo, si no tienen tiempo, no se preocupen, no pasa nada, yo intento subirles videos, todos los días estoy subiendo ya contenido, este, me tengo que ir teacher, buenas noches, gracias, gracias, yo apenas cortando el sonic, ah, ok, déjenme, ahorita les enseño cómo cortar, no vamos a cortar, nada más, ahorita los que tuvieron la duda, cómo mandárselo, nos pueden enseñar letras 3D, sí, vamos a ir todo poco a poco, sí, Araceli, te perdiste un poquito de cosas, gracias por tu paciencia, gracias, porque te vas, como entro mañana, ahorita voy a hacer la invitación, como los, como se las hice hoy, este Sergio me ayudó, me dio la idea de programarla, ya en mi perfil van a ver abajo que en eventos dice que tengo un live, entonces yo diario les voy a subir la clase y de qué se va a tratar para que ustedes se den una idea y si no tienen tiempo, pues ya, no, o sea, ustedes ahí van a ver como de qué se va a tratar, muchas gracias por la siguiente clase, aprendí un montón, comentarios algo fuera de lugar, sí, hoy hubo así como unas cosillas que como que estuvo chistosón, pero no pasa nada, gracias, yo no tengo mi cricot, pero me encanta mucho aprender, Ani Soriano, no te preocupes, vas a ver que cuando la compres ya vas a estar más adelantada, consejo, si no tienen ahorita mucho para invertir, pueden intentar comprarla, este, usada en, en estos grupos de Facebook, Marketplace, yo vi una por 50 dólares, me la ganaron, me la ganaron, pero bueno, busquen, y si no, este, pues ahorren, vayan ahorrando y compren un paquete, cricot logo tiene buenos paquetes, me pide que pague cuando quiero un carácter, sí, Lupis, porque este cricot necesita licencias y entonces, si vas a hacer algo de Disney, te lo va a cobrar, pero si tú la haces como yo la hice ahorita con ustedes, este, ya no la tienes que pagar, por eso es el chiste de estas clases, Lupis, tap tap hasta que me quede sin batería, qué hermosa, mi tocaya Sonia, muchas gracias, denle tap, denle tap, a mí ustedes todo lo que me pongan de likes, de comments, de compartir, me sirve, de verdad, yo por eso estoy tan contenta con ustedes, porque está creciendo mucho la comunidad, la idea es que lleguemos a 10 mil seguidores, este sábado, porque este sábado va a haber un giveaway, si llegamos a 10 mil, yo pido que, adiós que si lleguemos, y mientras más, hoy si se fijaron, llegamos a más de 500 personas viéndolo, nunca había pasado eso, siempre llegábamos como a 150, 200, ya en el conteo total, a mí me da siempre estadísticas, y hemos sido como 5 mil personas, las que hemos entrado y salido, pero hoy habíamos más de 500 personas, estuvo muy, muy padre, yo uso una Cricut Explore Air, esta está barata, porque está, este, descontinuada, pero bueno, no tiene nada de malo, sigue cortando, vale, no se espanten cuando digo descontinuada, simplemente Cricut hace más nuevas, como un iPhone, que se va renovando, vale, ya compré un completo, un Walmart, si luego Walmart, Michaels, tienen sus descuentos, y tienen sus paquetes, teniendo la membresía, hay cosas que tienes que pagar, si llegaremos, si vas a llegar, si, decía 500, yo me moría de la felicidad, pero obviamente, y eso va a pasar, la gente que, que, igual no tiene mucho tiempo, entra y sale, o habrán por ahí comentarios, medio raritos, pues no pasa nada, los que estamos siendo una comunidad bonita, yo lo estoy notando, hay gente que regresa mucho por ahí, Sergio me comenta mucho, Yenderly, este, Marvane, Vicky, o sea, hay gente que ya estoy, llevamos, mañana vamos a cumplir una semana, yo ya me estoy hasta aprendiendo, sus nombres, y eso es lo que yo quiero, que seamos una comunidad, que todos aquí nos ayudemos, vale, no nada más es así, como que yo ahí, como loquita perico hablando, en Michael's, I explore 2, ¿cómo se corta? ok, vamos a contestarle aquí, hoy algo, aprendí algo tan sencillo, pero ignoraba que existía, qué bueno Wendy, ya 3 mil, espérenme, ¿cómo se corta? ok, déjame te contesto, DNB, BDBN, le contesto rápido chicos, y ahorita sigo, obviamente para eso debe haber otra clase, porque es muy largo, ¿sabes? y aparte de cortar, hay que hacer un rollo enorme, entonces, te voy a enseñar como lo básico, tú le darías a make it, y ya ahí te va a dar tus capas, vale, la negra, la blanca, la roja y la azul, tú vas a poner en tu mat, el tamaño, fíjate bien que si es negro, es negro, blanco, así, eso es como lo más más importante, y ya tú le vas a dar a next, y te va a pedir, ya la máquina solita, tu app te va a decir, que pongas tu material, por ejemplo aquí te dice, yo la tengo en iron on, porque es para planchar, pero si tú le pones a vinil, pues a vinil y así, vale, espero que te haya podido contestar, fue muy muy rápido, este, la contestación por ahí, a la chica que me preguntó, pero, este, bueno esa es la idea, en, espérenme, yo tengo la make it, puedo explicar como cancelo la membresía, sabes que no la tengo hermosa, pero si no puedes, yo hasta les llamaría, eh, yo soy mucho de llamarles, subí mi imagen, y te etiqueté en instagram, si, es lo que les digo, a mí me sirve mucho que me etiqueten, que me comenten, este, si me etiquetaron en instagram, yo los puedo repostear, para que los vea más gente, y les voy a, puedo subir como, miren lo que, todos aquí mis compañeritos, están subiendo, vale, entonces, etiquétenme en todo lo que hagan, se llama vinil, Marlis, este, métete a mi video de hoy, mi video de hoy, se llama vinil, que, que viniles hay, y ahí te enseño como, que tipos hay, vale, o de squads, hacen ed, si, hay muchos que todavía, que ya son gente, que combine, y que, y que regresa, sé que contigo aprenderé, yo también tengo que explorar dos, me costó 179, si, ya somos familia, si, o sea, los que estamos aquí, guerreros, por eso les digo, los guerreros nos quedamos hasta el final, porque, eh, yo me divierto mucho, yo lo hago esto, de todo corazón, se los, me divierto muchísimo, me río, este, tengo errores, ahí está mi error, me corto, pero yo lo hago por estarlo, bien con ustedes, saben, como por divertirme, gracias por todo, mi baby shark, visco, ah, ok, ustedes súbanlo a Instagram, y yo los reposteo, tercer en vivo, ahí la llevo coincidiendo, soy nueva aquí, pero aquí estaré, genderly, muchas gracias por sus regalos, espérenme, espérenme, porque si los quiero leer a todos antes de irme, sí, cortatela, cortatela, ni Zoria, hola, si checaste la página que te dije, muchas gracias, la que tienes una Cricot, sí, las nuevas, sí, hay unas carísimas, pero les digo, las pueden comprar hasta en el, en usadas, o compren una más viejita, no pasa nada, muchas gracias por compartir lo que sabes, yo no comento, porque estoy siguiendo lo que has, sí, ok, yo no comento, ah, ok, pero no se preocupen, ustedes, te voy a hacer una camisa, camisa de, aguacate, ese aguacate, o sea, ya nunca lo vamos a olvidar, la gente que se perdió la clase del aguacate, no saben, no saben lo que se perdieron, tengo la máquina, no la puedo usar, pues ve López, va a saber que aquí vas a aprender, otra vez no salen mis comentarios, perdónenme, yo, no es mi culpa, que no me salgan los cómets, yo no sé qué pasa, si me quieren escribir en privado, y ven que no les contesto, no me llega, o no me llegan, porque yo no los sigo, escríbanme por Instagram, ya les di mis redes, y si no les contesto por ningún lado, escríbanme en los videos, en mis videos que yo subo, siempre contesto, y otra de las cosas que les iba a pedir, es que me ayuden, a difundir un poquito, la de la clase del sábado, porque no lo ha visto mucha gente, entonces porfa, ayúdenme, que ese video lo vea más gente, compártanlo, y a gente que quiera aprender a pintar ropa, este sábado lo vamos a hacer, perdóname Ana Huamba, pero felicidades, porque hiciste tu Sonic, etiquétenme en Instagram, o en aquí en sus videos, si no tienen Instagram, no se preocupen, en Facebook, o aquí mismo, en TikTok, ya casi Sonia, si ya no, ya vamos a 70 mil, o sea, estamos en el chisme, pero con todo, gracias por enseñarnos, yo tengo ir, y me salió en 80, ven, hay unos muy buenos, si salen, es que luego, es que saben que también, escriben tantos, que luego por eso, no me da tiempo a leer, y yo intento regresarme, pero luego se me pasan, soy de Puerto Rico, ay que rico, me encantó la isla del encanto Sonia, por ahí tengo un video, ve más abajo a mis videos, y tengo un video bien bonito, de Puerto Rico, si cortatela Sergio, pero es una tela especial, ojo, puede ser este, fieltro, y tiene, y la, y vamos a hacer una clase de eso, vale, épico el aguacate, me perdí el aguacate, y tanto que me gusta, muéstrame donde le cambio la size, a la imagen, ok, a ver Sergio, porque tú si, este, por ahí me comentas mucho, a ver, vamos a regresar otra vez con Sergio, espérame, te digo, lo más importante, es que te fijes en tu capa negra, vale Sergio, esta es la que importa, porque es tu fondo, todo lo demás, ya tú lo vas moviendo, te vas a ir a edit, no sé si lo ves aquí, te vas a ir a edit, y le vas a dar a cambiar el tamaño, ya sea, el ancho, o el alto, tú piensa, o dependiendo de tu producto, o lo que tú quieras vender, lo que quieras hacer, si te importa más la altura, o el ancho, yo la puse a cinco, que es más o menos, como este tamaño, y tú en tu mat, vas a ver, lo más grande es doce, vale Sergio, tú aquí le cambias, dime por favor, si sí encontraste, porfa Sergio, hay, casi cuáles nombres, cómo quedó el baby shark, mira, quedó bien Michelleita, ¿lo alcanzas a ver? Si lo ves por ahí, ¿quién regresó por ahí Michelleita? Me lo perdí, Lady Aguacate, ya voy a ser Lady Aguacate, cuando agarre mi plancha, te haré una camiseta que diga así, ok, me gusta, ponle ojos al pobre Aguacate, aquí seguiré hasta el final, ya faltan 700 seguidores, ¿en serio? ¡Qué emoción! ¡Qué buena noticia! Mi Sonic multicolor, porque no tengo los colores, yo no pude poner los ojos, ya no supe, a mí se me olvidó hacerle mirror, sí, eso siempre pasa, bye Lelys, muchas gracias a ti, hola, espérenme, hola, Mimi, muchas gracias, me voy a dormir, soy nueva, pero me encantó, muchas gracias, soy de las que tienen mucha paciencia, gracias Annie, qué bueno que tengan paciencia, porque para esto es esta clase, Buddy, buenas noches, todos los que ya se van, buenas noches, es que le pongo 5 de altura, pero no se pone muy delgado, eso es lo importante, este Sergio, que, o sea, tú veas qué es lo que a ti te interesa, a menos que estés de mal pensado, alburero Sergio, pero lo importante es que, si tú lo quieres que sea más ancho, pues ponle que sea más ancho, ¿vale? pero no le cambies los dos, nada más cámbiale, o el ancho o lo alto, ¿vale? Gracias, buenas noches, ponle 5 y medio, buenas noches, ya se me van, ok chicos, ya es hora de dormir, ya llegamos a 70 mil likes, déguenme, le hago screenshot, sonrío, espérense, 5 y medio, buenas noches, ya se me van, ok chicos, ya es hora de dormir, ya llegamos a 70 mil likes, déguenme, le hago screenshot, sonrío, espérense, no puedo sonreír, ya se me foto, no puedo, no puedo, ya se me foto, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ¿sí me ven? ¿sí me ven? te saldrá abajo el shark con círculo, 70 mil, eso quiere ser delgado, gracias, soy de Chile, hice mi primer proyecto en capas, gracias, Cristian, qué bueno que pudiste hacer tu Sonic, todos los que, todos los que lograron hacer el Sonic, tienen mención honorífica, porque nos ganaron, y no pudimos, yo me di por vencida, porque me empecé a estresar, cuando son muchos, y así como que, me estreso, porque digo, no puedo, no puedo, entonces, sí pudimos, los que sí lograron hacer su Sonic, mención honorífica, este, los que hicieron el Baby Shark, muchas gracias, quedó muy bonito, si van a subir sus fotos, póngalas en Instagram, y etiquétenme, para que yo los pueda repostear, muchas gracias por enseñarnos, no seré esa nueva persona, gracias a ustedes, ya hay que irnos a dormir, porque ya, aún en California, ya es tarde, los que están en California, este, pero ya llegamos a 70 mil, ya, este, llegamos a muchos, nos vemos mañana, mañana la clase es, a las 3 de la tarde, pónganse algo verde, porque día es día de San Patrick, yo voy a traer una playera, que pinté hoy, espero que les guste, y mañana nos vemos, vale, ya es hora, a 20 para las 10, ya, hora de dormir, hora de dormir, mañana, espero algo para mí, sí, Yanderly, mañana, algo, hago algo para ti, feliz noche, gracias, aquí es casi la una, me interesa la clase de mañana, ok, mañana es clase, en computadora, no importa si no tienes, hazlo desde tu celular, y desde tu app, nada más que quiero, sí, enseñarles las diferencias, en la computadora, yo no tengo computadora, voy a ir a casa de mi amiga, y me va a prestar su computadora, literalmente, voy a ir, nada más a hacer la clase, vale, mañana no voy a tener, la máquina para cortar, nada más voy a tener, la computadora, vale, pero vamos a trabajar juntos, que descansen buenas noches, y mamá echando a perder, se aprende, sí, eso, eso siempre, por eso les digo, lo del dólar, les voy a hacer un video, del dólar, como si sirve, para practicar, porque yo ya les enseñé en vivo, que si se puede, a California 940, buenas noches, sí, ya vamos a dormirnos chicos, les mando un beso, me encanta estar con ustedes, nos vemos mañana, este, ahí se preparan, para la clase mañana, mañana vamos a hacer, como el borde de stickers, en una computadora, vale, si no tienen, este, el app no importa, el chiste es de que lo vean, y le aprendan, vale, que descansen buenas noches, que les vaya muy bien, y ya es hora de dormir, vayan con sus bendiciones, con sus maridos, con sus mujeres, y disfruten la noche, de la manera que ustedes quieran, etiquétenme, vale, les mando un beso, y nos vemos mañana, a las 3 de la tarde, que descansen, bendiciones, bye, 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 bye a todos,